El señor Bejarano con las últimas indicaciones con sus asistentes Pone su cronómetro en cero, Henry Bejarano Ahí está listo ya todo por parte del central El pito por parte de Bejarano comienza el juego Y a lo que vinimos a quien te le pica esa prisa Y es Carmelita en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos La pelota en movimiento ya cae en el Ricardo Zapriza y más Llegando desde atrás Cabral para rebotar en el Zapriza Y el control inmediato por parte del cuadro verdolaga Intentan proyectar servicio largo para José Rodolfo Alfaro Va a llegar primero Ricardo Blanco Entregando con Arón Cruz nuevamente titular Estuvo frente al cuadro limonese el domingo anterior Arón Cruz que vuelve a la cabaña del Deportivo Zapriza Buenas noches para Don Claudio Fabián Sisi Al comentario aquí en Teletica Deportes Claudio Buenas noches Daniel, un gusto grande estar compartiendo con vos Y con todos nuestros televidentes Un saludo cordial para todos aquellos que nos están viendo Por Canal 7 en Teletica Deportes Bueno, de cierre el partido de Zapriza Equipo local que está obligado hoy a tener la iniciativa del partido Creo que Zapriza pone en cancha El mejor once que puede presentar Con dos jugadores elementales hoy desde el vamos Como son Cristian Bolaños y el argentino Mariano Torres Va buscando Zapriza inmediatamente la acción ofensiva para Hernández El servicio abierto la llega a rebotar ya él Contactando inmediatamente ahí de taquito a Sergio Núñez Proyecta el cuadro Carmelo Quiere que llegar Jake Benegas Y tranquiliza enfriando la pelota ahora con Arón Cruz Y el guardameta de canto para Alejandro Cabral Que está de vuelta en la competencia Ricardo Blanco Otra vez con Arón Cruz Presión de tres jugadores por parte de Carmelita Usted lo observa ahí en la pantalla de Teletica Es Alejandro Cabral El que ahora proyecta esférico para Arrieta Que peinaba Tiene que llegar la pelota Complicada Abanicaba en el fondo ahí el jugador Ryan Orue Y para suerte del cuadro Carmelo Terminó en control del guardameta Más bien cerraba Sergio Núñez Recogió Kevin Chamorro en esta primera llegada ¿Qué intenta el Zapriza? Importante decirle que el Zapriza se ve presionado Presiona muy alto el equipo de Carmelita Pero bueno, un pelota solar y profundo puede hacerle daño también Y ahora llevan los verdolacas con velocidad rápidamente Tolman Barca se va proyectando Vamos a ver qué pasa El centro para Barca de cabeza El guardameta de Arón Cruz Que rebota, queda libre El balón llegan a trabar Vuelve a tocar Ahora en acción Ahí precisamente Luis Carlos Fallas Que solicitaba una mano Y luego detiene Henry Vezcarano Había fuera de juego Bandera arriba Por parte del señor Willen Show Y ahora lleva Zapriza otra vez con Bolaños Vamos a ver qué hace Christian Y Caramba intentando superar a dos Lo consigue cuando ya dejaba en el camino Jorge Gutiérrez Le termina cometiendo falta a Gutiérrez Y va a ser tiro libre que pertenece al Zapriza Ya son tres minutos Aquí en Sudenefica Canal 7 Siempre con usted Bueno, por la formación de ambos equipos Cuando vemos la reiteración de la buena jugada de Bolaños Es falta clara de Gutiérrez Lo derriba Decir que por el planteamiento de ambos equipos Vamos a ver esto Daniel, quizás Muchas jugadas en las áreas Muchas transiciones rápidas Acá vemos el gran cabezazo de Olman Y la mejor tapada todavía de Arón Cruz Luego le intentaba por ahí Recogiendo el rebote Luis Carlos Fallas Y ahora se alista para cobrar El tiro libre deportivo Zapriza Primer movimiento en táctica fija Que tiene Zapriza Contra la cabaña del guardameta Chamorro Y está Marvin Angulo Y también el especialista por ahí Para cobrar Mariano Cobro directo Que llegaba ahí en diagonal Terminó con del pío Y pertenece siempre al Zapriza Va a ser cobro de esquina Desde el otro sector El centro difícil ese de Ariel Porque está muy cerca Con perfil cambiado Y se cierra felinosamente Sobre el arco Defendido por Chamorro De manos indicó más bien Henry Bejarano Y será Keiner Mora el que ponga la pelota Enevada al área Vamos a ver qué pasa Recorte De Carlos Montenegro Recuperó Keiner Mora Sacando la marca de Núñez Intenta filtrar hacia el área Vuelve a rebotar Y ahora sí se viene el primero Desde el vértice En favor para el deportivo Zapriza Son 4 con 20 Hacia donde sopla la brisa fuerte En ese escenario En San Juan de Tivas El sector sur Ahí donde está Chamorro Es Marvin Angulo El que tiene la mal Movimiento en el área Subió Cabral Está Medina Se mueve Mora También Bolaños La quiere esa prisa Busca el primero Con Coma cerrando Gol Alímpico 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 Tiva Tiva Prazer Con mira Fija la pantalla de Teletica Deportes Porque cayó gol Lo decía, juega el viento La pega con comba, va cerrando Girando sobre su propio eje Y hasta el punto de la cabaña Del guardameta Chamorro En 5 minutos Claudio Pameansicia El 1 por 0 arriba Zaprisa sobre Carmelita Aquí Teletica Deportes Claudio Bueno todos sabemos la gran calidad que tiene Angulo Para patear la pelota, si a eso le sumamos El viento que sopla para el arco de Chamorro Lo decíamos unos instantes antes Después que Torre ejecutó el tiro libre Unos minutos antes Le pegó demasiado bien, muy bien diría yo Angulo Hubo un poco de trabajo de Zairo Arrieta Al interrumpir la salida de Chamorro Pero se clavó el segundo palo para un golazo olímpico Cosa que no se ve habitualmente El gol favorito de los jugadores Del fútbol de nuestro país En el estadio favorito para ese tipo de goles El gol... Zaprisa cuando tiene que llegar Brian Gorubi haciendo la cobertura El gol olímpico Dani Una acción de Chamorro, verdad El portero de Carmelita A ver si... Qué es lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer Porque la pelota entra a una altura determinada del segundo palo Ahora con la pelota Mariano Torres metiendo el centro al área del taquino Y el volón que termina cortando Cuando llegaba J.K. Medina Aparecía Brian Gorubi Vuelve esa prisa, quiere el segundo Y el recorte ahora por parte de Carmelita Que enfría la acción Busca rápidamente la contra Porque a correr a Montenegro Tiene que llegar a devolver Michael Ballantes Con el bordameta no plus Y con todo Montenegro que llegaba a pelear Al capitán del equipo Carmelo Recoge Mariano Torres Y entrega con Ricardo Arranco Y ahora Mariano Torres Michael Ballantes J.K. Medina Pelota que vuelve al manejo Ahora por parte de J.López Entregó balón Va Carmelita Busca con Omar Margas Aparecía Medina Mariano Torres Quita la marca Tú el aplicado también sobre Bernal Alfaro Pero Bernal Alfaro después Recogió la redonda La toma en control Y acompaña ahora con Jorge Gutiérrez Y Jorge Gutiérrez Lleva para el equipo Verdo Lagar Ahora con José Rodolfo Alfaro Intentaba Bernal Alfaro Barrantes Luis Semolaño Va a ser prisa Se mueve la tienda Vamos a ver qué sucede El centro ahora Cerrando Socorro la banda ¡Gol! 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 Mirá la fija en la palma de Teletica. Un beso. Tanto la pelota a Kevin Chamorro. Y se la regala. Se la frecchia lamentablemente para él. A Jairo Arrieta que cerraba en el segundo palo. Y el balón hasta el fondo. En 7 minutos. 2 por 0 en el marcador. Arriba Zaprisa sobre Carmelita. Claudio Fabián Cis en Teletica Deportes. Bueno, en 7 minutos se pone 2-0 ya Zaprisa. El partido se le pone muy cuesta arriba a Carmelita. Una jugada y un centro que parecía, después del bote del balón, parecía fácil para Chamorro que puede controlarla. No pone bien las manos y le queda servida para que Arrieta ponga el 2-0. Decirle que Zaprisa es más en el partido, pero también ha ayudado bastante Carmelita que en la zona defensiva nos está mostrando muy sólido. Bueno, el gol de Jairo Arrieta es el gol 98 en su carrera deportiva en el fútbol de la primera división. Dani, Claudio y amigos, está rompiendo con una racha que tenía Jairo de no marcar en el campeonato de fútbol de la primera división. Y luego lo de Marvin Angulo, que creo que nos podemos detener en eso con el gol olímpico de Marvin Angulo que representa. El gol 48 que anota Marvin Angulo con el cuadro morado y en un escenario que ha sido el habitual para los goles olímpicos en el fútbol de nuestro país. El último gol olímpico se había marcado justamente en ese mismo marco y lo había hecho Mariano Torres en el torneo tras anterior jugando frente al cuadro de Guadalupe. Otro gol olímpico que se marca en ese estadio Ricardo Zaprisa producto también de la situación del viento. Perfecto, Cristian. La pelota en movimiento otra vez por parte del deportivo Zaprisa. Cuando apenas vamos a llegar a 10 minutos y ya el marcador tiene 2-0. No, Bolaño se va a ver Ricardo Blanco. Bolaño se en diagonal, acompaña con Ricardo. Ricardo hacia atrás en el pase de la muerte. La pelota la va a recoger Michael Barrantes que se va a rodar para impactar. Lo hace Barrantes devotando Montenegro. Y ahora la marca de Ricardo Blanco comete falta Claudio. Sí, hay dos cosas que hay que destacar en el partido. Uno es la posición de la noche de hoy de Hernández. La verdad está jugando como volante a un costado de Michael Barrantes. En línea de volantes algo que sorprende porque enseguida rompe hacia adelante y llega como un delantero. Acá vemos la reiteración. Igual Chamorro está bastante apático a la hora de reaccionar. Se le pone adelante Jairo pero prácticamente no se mueve y podía haber echado un poco más el portero de Carmelita en este primer gol. Y luego aquí la reiteración de la otra anotación donde se la obsequia prácticamente Jairo Arieta. Lo que tiene ventaja al cuadro morado, dos goles por cero. Y ahora el bala, Aaron Cruz. Llegaba a presionar a un maparca. Se vio un problema en guardamento de San Prisa. Al final lograron resolver y la pelota viaja. El costado ahora pertenece al cuadro morado. Está jugando muy suelto, muy cómodo. Cristian Bolaños en el partido. Se ubica aquí en el sector derecho y se le está haciendo difícil. Le está costando el partido a Gutiérrez a la hora de contener, ¿verdad? Porque le llegan dos y hasta tres jugadores aprisistas por esa banda. Y ahora corrió el Deportivo Saplice. Felipe, cuéntenos cómo se vivieron esos goles del lado morado y también del lado verdolaga. Evidentemente dos caras de la moneda. Felipe. Sí, Daniel. En el cuadro morado, sobre todo el segundo tanto por la situación que ha habido Jairo Arrieta. De tantos, tantos partidos sin poder anotar. Llega, me parece que está muy cerca ya de los 100 Jairo Arrieta. Dos goles creo que está. Y bueno, eso sí lo celebraron mucho. Lo festejaron. Mientras que en el cuadro verdolaga, mucha confusión. Luis José Ebra le pidió a su grupo que se reuniera, que hablaran, que conversaran. Porque no puede dar tantos espacios ni tantas ventajas al Saplice. Y ahora desde atrás otra vez buscando la salida. El guardamento de Aarón Cruz intentan hacer las marcas ahí en el Zapriza. El servicio va para Género Mora y José Hernández que iba por el balón. Sí, interesante lo de Hernández. La verdad que me sorprende porque está muy adelantado en la posición que no es habitual. Fue detrás del punta y está jugando suelto. Realmente ha sorprendido a Carmelita porque es un futbolista que siempre está habituado a jugar más por la banda y el sector defensivo. Y ahora intenta Zapriza, la pelota para Angulo. Buscaba filtrar, balón para Hernández. Recoge otra vez Marvin. Mora va a meter el centro. Viene la pelota colgada. Le quedó Bolaños. La pechea. Están los 16.50. Búscase atrás para Mariano Torres. El argentino. Se la dio Barrante. Disparo de Michael Barrante. La pelota termina. A un costado ya iba el guardameta. Cochamorro cerca de Zapriza. La supremacía ya de Zapriza en los últimos 7 u 8 minutos. A mes de los goles. Más allá de los goles es muy superior. Acabamos el remate de Michael Barrantes. Si Erra no ajusta un poco la defensa. Se está haciendo demasiado vulnerado a la mitad de la cancha. Con tres hombres para contener. Está siendo desbordada la mitad de la cancha de Carmelita. Ya lo sacó Chamorro. Servicio largo. Buscaba a Olman. Llega por ella Heiner Moran. Moran pone a correr. Muy largo el trazo de Sosico. Mucha fortaleza. Iba Hernández otra vez a buscar. Como bien lo decía precisamente Claudio. Ahí metidito. Ganó allá. La parte superior de la pantalla. Ahí está Luis José Hernández por el sector de la izquierda. Proyectado totalmente en ofensiva. En este cuadro morado el día de hoy. Y ahora Jake Medina. Entregando la pelota y rebotando a Jorge Gutiérrez. Vamos con el dato claro. A nombre de Claro. Con Cristian Sandoval. Dani dentro de los goles. Los goles olímpicos que se han marcado en el estadio Ricardo Zapriza. Hay que decir que Marvin Angulo ya es reincidente. Marcando un gol olímpico en el fútbol de nuestro país. Marvin Angulo había marcado un gol olímpico en el año 2009. En un partido entre la Universidad de Costa Rica y el cuadro del Club Sport Herediano. En aquella oportunidad jugando con el cuadro Florense. Está empatando a Walter Centeno, Alonso Solís, a Mario Víquez, a Austin Berry. Y aquel jugador de la Asociación Deportiva Ramonense, Giovanni Castro. Que también marcaron dos goles olímpicos en el fútbol de la primera división. Pero el dato claro también nos dice que en este estadio Ricardo Zapriza es donde más se marcan goles olímpicos en el fútbol de nuestro país. Y curiosamente en ese marco sur de ese escenario es el dato claro. Excelente, gracias Cristian. Detalle, ¿verdad? Esto de que ese sector sur que es el que recibe el viento, ¿verdad? Acá en el estadio Ricardo Zapriza y más se convierte en el escenario donde más goles se marcan. Y también favorece el perfil, ¿verdad? Cuando pateas el ejecutante o el ejecutor que está pierna cambiada, perfil cambiada. Le pega con borde interno fuerte con el peine interior. Y la pelota siempre busca el arco y el arco ese chupa. Es muy difícil para los porteros. Es un muy buen portero chamorro que hoy hasta el momento no ha tenido su mejor noche. Y súmele, Claudio, que Zapriza tiene dos muy buenos tocadores de pelota con derecho y con izquierda, ¿verdad? Angulo y Mariano. Y ahora intenta otra vez el cuadro volado. Rieta hacia atrás en el apoyo para Mariano. Llegó Mariano Torres. Busca Bolaños. Aparece para sacar la pelota Jorge Gutiérrez. Ahora viaja el balón al área. Sale el guardamento a topar al chamorro. Y se queda con ella Kevin inmediatamente entregando para Braña Gorube. Vamos para 15 minutos aquí en su teletica, Canal 7. Y ahora Cabral, Aaron Cruz. Sale a topar y deja con Jekyll Medina. Ahora Michael Barrantes. Le cedió el gafete de capitán a Mariano Torres, el argentino Barrantes. Que fue capitán frente al cuadro limonense el domingo anterior. Ahí estaba Mariano. Michael Barrantes. La apertura para Hernández. Llega para rebotar. Yael López. Pelea Mora. La ganó Heiner. Sigue Mora. Ya luego se enredaba en el camino. Y falta que le comete al jugador Heiner Mora. La fuerza fue Jael López. Tiro libre. Buena ubicación para pegarle directo. Bueno, esta vez fue Heiner Mora que fue derribado. Su lateral por izquierda. Hace unos minutos fue Blanco. Lateral por derecha. Habla a las claras de la supremacía. El Zapriza que está confiado. La que ya larga sus laterales en ataque. Acá es derribado por un López y Núñez. Que hacen un buen tándem a la hora de atacar. Pero defendiendo está sufriendo Carmelita por las bandas. Tanto por la derecha. Con Núñez. Con el recién mencionado. Y también con López. Y por la izquierda con Gutiérrez. Están sufriendo porque el dos contra uno. Y la llegada de los laterales. El desdoble de Zapriza. Está vulnerando a la defensa de Carmelita. Y aquí no hay duda. Directa tiene que ser. Y hay buenos pateadores. Cualquiera de los dos. Puede ser por afuera de la barrera. De Torres. O Michael Barrantes. O Angulo su defensa. Va a cobrar el Zapriza. Cobró Angulo. La pelota se quedó en la barrera. Y ahora el contrarremate por parte de Michael. Recogiendo la pelota para salir Luis Carlos Fallas. Y ahora Brian Urue. Presión del Zapriza. Ganando Mariano Torres. Vuelven a recoger. Tome. Teme. De nuevo Barrantes. Vete al centro. Bolaños llegaba. Recorte de Gutiérrez. Y las toma en control. Ahora para salir rápidamente a la contra del equipo Carmelita. Eso sí son tres. Y tienen a cuatro de frente. Se le va a complicar a Carmelita. Pero vamos a ver. Siempre a Valga. Andrés Vargas. La intenta en individual. Se cruza Michael Barrantes. Y la roba. Sí. El repliegue defensivo de Zapriza fue muy bueno. Carmelita está esperando eso. ¿Verdad? Transiciones rápidas en ataque. Pero esta vez no la pudo elaborar y terminar bien. Bien por el repliegue defensivo de Zapriza. Y ahora Bolaños. Dejando para Heiner Mora. Y ahora Mora dejando también para Marvin Angulo. Busca abrirse camino Marvin. Encuentra a Cristian Bolaños por el centro. Bolaños. Marcado por Bernal Alfaro. Le va a quedar otra vez en el esférico a Jairo Arrieta. Arrieta para Hernández. Hernández entra. Llegó. Está para el gol. Encuentra. Chamorro. Kevin Chamorro. Se queda con ella. Le venía en el camino una pelota. Bueno. Corre Hernández como protagonista. Buena diagonal. Del hoy volante. Hernández. Diagonal hacia afuera. Un buen centro peligroso. Anticipo importante y bueno de Jairo. Esta vez sí reacciona bien Chamorro. El buen portero. Joven portero de Carmelita. Hacia atrás Cabral ahora con Aarón Cruz. Vamos para 17 con 40 en Teletica Deportes. 2 por 0 el marcador. Zapriza en ventaja. Goles. De Marvin Angulo al minuto 5. Olímpico. Y de Jairo Arrieta al minuto 7. Dos minutos después. Aprovechó ese tiempo de 5 minutos después de que hay un gol. Donde la adrenalina permite que el equipo que marcó vuelva a anotar. O el rival consigue inclusive la corte. Sí, tomando en cuenta lo prematuro que fue el primero y el segundo gol de Zapriza. Creo que después lo posterior ha sido muy buena del equipo morado. Y ahora dos años dejando para Jairo Arrieta. No puede tener dominio. Le permite a Urbe llegar, anticipar, hacer cobertura y botar al costado. Sucede que si vos enfrentás a Zapriza. En este caso Carmelita. Y dejas jugar tan suelto a Torres, Angulo y compañía. Es difícil porque tenés que estar más cerca de los poderes que elabora el juego. Torres Barrantes mete el centro. Michael aparece para recoger Gutiérrez. Jorge Gutiérrez. De salida. Ahora dejaron el balón. A manejo de José Rodolfo. Alfaro sacando la marca. José Rodolfo sigue Alfaro. De frente Cabral le rebota la pelota. Bernal Alfaro recoge. Y acompaña con Yael López. Vuelve otra vez con Bernal Alfaro. Maneja el Carmelita. Presiona el Zapriza. Otra vez para Bernal. Más atrás ahora para Carlos Montenegro. El capitán Nemberdo Laga con Brian Urúe. Y Brian. Sobre zona de creación. Medio campo. Pasó a la frontera. Bolaño se interpone y bota la pelota a Cristian. Inteligentemente ahora también Zapriza. Retriega un poco para generarse los espacios para jugar en transición rápida. Eso también obliga un poco a Carmelita a tener más posesión del del barrio. Pero no sabe todavía muy bien. No está muy destinado. No está fino el equipo Carmelo a la hora de tocar en corto. Y ahora recuperaron el espérico con José Rodolfo Alfaro. Dejando para Bernal Alfaro. Bernal toca. Abriendo Sergio Núñez. Para allá de López. López. Sostiene la pelota de Cuesta. Carmelita a superar el medio campo. Y ahora es Jairo Arrieta que va a abrir con Cristian Bolaños. Bolaños va para el Zapriza. Se mueve Angulo. Se mueve Arrieta y también Hernández. Ricardo le pasa al costado. La pelota para Blanco. Blanco con el... Dentro llega a cortar Montenegro. Botán con tiros de esquina. Lo dicho Zapriza. Pero pudo quitar un balón. Salió rápido. Nuevamente Blanco como protagonista. Le pasa por detrás a Bolaños. En ese 2-1. Contra un Gutiérrez que sí. Sigue con problemas en defensa. Porque no tiene las ayudas de su compañero. El extremo por ese sector. Que tiene que bajar a auxiliar a su compañero. Y desde el vértice entonces. La oportunidad que tiene otra vez. El Zapriza. Y cuidado con Mariano. ¿Verdad? Le gustan hacerlos con comba. En ese sector en donde se encuentra ubicado. Y la brisa. Vean cómo sopra la banderola. Y otra vez Jairo parado delante del portero. Es un factor a favor. La pelota va cerrando. Muy pasada en esta ocasión. De Mariano Torres. Ha hecho otras al primer palo. Que se complican. Y en este. El servicio fue muy fuerte. Convirkiéndose en movimiento de meta. Que va a realizar el guardameta. A veces las intenciones de los equipos son buenas y destacables. Pero después es en la práctica. En donde tiene que demostrar todo lo que se prepara en la semana. Carmelita todavía no encuentra el juego. Fue sorprendido con dos goles muy prematuros. En siete minutos prácticamente ya. Esa pisa se había puesto 2-0. Y no se ha encontrado todavía en el partido del equipo visitante. Cuando no pudo Sergio Núñez. La gana Bernal Alfaro. Dejando con Olman Vargas. Vargas ahora con Andrés. Del mismo apellido del equipo Carmelita. Aparece Michael. Resuelve. Pone abajo. Para Cabral. Cabral con Mariano. Comprometido el servicio. La perdió Mariano. Y ahora tiene que pagarse Cabral. Para tratar de establecer lo que hizo anteriormente. Bernal de Lugo. Marrante se interponía. Puelve Carmelita. Al frente. Y Ricardo Blanco va a llegar. Presionado en la marca por Jorge Gutiérrez. La estrelló en Gutiérrez inteligentemente. Y recoge entonces el servicio de banda. Ese es Ricardo Blanco. El torneo anterior tuvo una muy buena labor. Se lesionó en el certamen. Estuvo fuera en algunos partidos. Se ha vuelto para ese torneo de clausura. Y se ha consolidado. Hay que decirlo Ricardo Blanco ahí por la banda. Derecha. De Deportivo Zapriza. Es un futbolista versátil. Y también Blanco puede jugar como extremo. O como volante por fuera. Y ahora llevando el man Vargas. Le salió del servicio a Vargas. En el 1-2. No pudo pasar. Recuperó Zapriza. Pedió una mano que no habilita el central. Intenta llevar ahora a Marvin Angulo. Le quedó de servicio con Núñez. La pelota abierta. Ahora la subida por parte de Mora. Baje Iner Mora inteligentemente. Se jala la marca. Mete en centro. Intenta Uruguay rebotar. Le queda libre Mariano Torres. Impactaba de seguido el argentino. Y de viaje al costado el balón. Y sigue siendo peligroso Zapriza. Cuando controla y sale disparado en contraataque. ¿Verdad? En transición. Acá vemos la reiteración. Sí, hay un rebote. Creo yo que le pega en el antebrazo al futbolista de Zapriza. Ahora lo que hace inteligentemente el equipo Zapriza. Es esperar un poco más atrás. Y generarse los espacios para jugar más en transición rápida. Para sus extremos. Que están también muy ávidos. Con diagonales interesantes. 22 minutos prácticamente a la mitad del camino. Aquí en su teletica. Canal 7. Siempre con usted. Y en el torneo de clausura. Y ahora vamos a prisa. No pudo sostener a Rieta. Le presionaron. Se la quitó Montenegro. Bernal Alfaro para la salida de Carmelita. Tiene que darse vuelta. Ahora con Sergio. Y la falta es clara sobre Sergio Núñez. De Mariano Torres. Le empujaba. El sudamericano al jugador. Sergio Núñez de Carmelita. Y todos los días estás agradecido por tus seres queridos. Y te prometes protegerlos. Off está aquí para ayudarte. Protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos. Y las enfermedades que transmite con la ayuda del experto. Off por supuesto. De nuevo Carmelita con Montenegro a la salida. Por otro lado para Yael López. Se libra de la marca Yael. Bernal Alfaro. Juega mucho por ese sector. Recozado en esa zona. En Carmelita. Le da poca rotación al esférico por el sector donde está Gutiérrez. Que está en solitario pegadito a la banda. Claudio. Se ha encontrado más con la pelota Carmelita. Pero no es profundo. Ahora no hace daño. Se abroquila bien atrás. La chica en los espacios a prisa. Carmelita tiene un poco más el balón. Pero no hace mucho daño. Porque hay que jugar más entre líneas. Más movilidad. De los futbolistas que juegan por detrás de Michael Barrantes. De los volantes de contención de San Prisa. Hasta el momento no tiene ningún contratiempo. El sistema defensivo se apreció. Y ahora Ricardo Blanco presionaba. Golaños. Ricardo. La va llevando. Busca a Rieta. Recorte. A Rieta se quedaba metido cuando Montenegro rechazaba. Ricardo intentaba habilitar de nuevo a Rieta que ya estaba en zona de fuera de juego. Se aplica por ahí la regla Ponce en el señalamiento de Osvaldo Luna. Y el balón entonces no tiene que volver a correr otra vez Carmelita. Sí, esos balones. Daría que se pierden con posesión. Balones fáciles. ¿Por qué? Carmelita abre los laterales para jugar. Desciende bien la cancha. La amplía. Pero si pierde pelotas fáciles. Después queda desguarnecido en defensa. El San Prisa está buscando justamente eso. Estar fuerte en la mitad de la cancha. Recuperar y salir rápido con Jairo. Con alguna diagonal del lado opuesto donde se recupera el balón. Bernal Alfaro para el equipo Verdo Laga. Yael López. Nuevamente la presión va bien sobre Luis Carlos Payas. Se metía por ese sector a colaborarle a Yael. Que ahora se va a encargar de hacer la ejecución. Y saque de banda. Yael López lo tiene en pantalla. Corro de Yael. Buscaba Vargas. Le botó Mora. Y atrás ahora para Brian Orue. Orue va saliendo para el equipo Carmelita. Brian. Andrés Vargas. Jorge Gutiérrez en uno contra uno. Llegan dos a la marca. Sale ganancioso Gutiérrez. Se aplicaba Ricardo Blanco. Y recoge de nuevo Luis Carlos Payas. Dejando para Bernal Alfaro. Ve el movimiento de su compañero. Servicio es bueno. Para Yael López. Se va incorporando por esa banda. Con Sergio Núñez. En uno, dos. La acción para Yael. Viene en centro. Al área. Maicon Barrante. Recorta. Esta sí fue buena por derecha. Se juntaron los dos que saben. Y son rápidos ambos. Buena pared de Carmelita para llegar a la línea de fósforo. Y ahora va Zapriza. Y hombre por izquierda que va llevando. Cuando tiene Hernández. Buscó filtrar. Le permite a Gutiérrez llegar. Dejó para Arrieta. Sacaba la marca. Llegaba Chamorro. Y apenas logra tocar el guardameta. Estrellando en Arrieta. Saque de puerta. La tenía Zapriza. Se confundía Carmelita. Sí. Cuando la tenía Carmelita. El contraataque. O la transición de defensa-ataque. Zapriza fue letal. Es muy bueno el pase. Este raso. Que hace Hernández. Y acá sí la equivocación de Gutiérrez. Es justo Chamorro para interrumpir la llegada de Jairo. Vamos a verlo otra vez. Es muy fina. Primero balón. Todo balón. Es mi opinión. Bien por el arquero que ahí se recompone de lo que han sido las dos primeras intervenciones que no fueron muy buenas. Porque ahí estaba el tercero Felipe. Sí. Claudio. Usted que fue delantero. ¿Debió tocar de una Jairo y no intentar llevarse el guardameta? Y es difícil. De acá arriba se ve más fácil Felipe. Pero sí. Quizás ahí la jugada pedía intentar llegar antes que el portero y sacarla del radio. Pero no es fácil. También el portero hizo bien su trabajo. En este caso creo que el mérito de Chamorro. Milésima de segundo para tomar decisión. Y en esta me parece le ganó la partida del guardameta. Al ofensivo. Cuando va llevando otra vez a prisa Mariano Torres. Para Bolaños. Le cuesta. Bolaños mete el centro. Está para el tercero. ¡Gol! 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 Es decir, el pase de Bolaños fue exquisito. Metió un centro que fue con un taco de Villar. Con un taco de pool. Cuando la bola sale rápida. Raza. Sí está bien cobrado y fuera de juego. Vamos a verlo. Recibe bien Bolaños. Ese pase es tremendo. Para mí está adelantado y bien sancionada la posición adelantada. Pero el pase es excelente. Va Raza contra el Césped. Un pase europeo. Metió Christian Bolaños. Y clarísima la acción de fuera de juego al final de Arrieta que estaba ahí buscando su segundo del partido. Cuando ya llegamos prácticamente a los 28 minutos aquí en Teletica. Se mantiene 2 por 0 en el marcador. Y ahora desde atrás la salida con Kevin Chamorro. Recordame esta la presión inmediata de Arrieta. Le salió buen servicio a Chamorro. Dejando la pelota con José Rodolfo Alfaro. Se le vibra de la marca. Sigue Alfaro. Ya no puede pasar con Yenkel Medina. Le queda siempre en control. ¿Qué hace José Rodolfo? Acompaña. Ya él vuelve otra vez con José Rodolfo. Le permite a esa prisa sentarse, ordenarse. Cerrar espacios. Aún así viene este remate que logra sacar Bernal Alfaro con desvío en el camino. Y que se convierte en tiro de esquina que pertenece al Carmen. Hay que destacar lo de José Rodolfo Alfaro, ¿verdad? Es el extremo por izquierda. Le cuesta bajar y ayudar a su compañero Gutiérrez. Pero en ataque, ese que más gesta, siempre toma el balón e intenta ser atrevido. Encarar tiro uno contra uno. O como en este caso, encarar hacia el centro. Es de lo más destacable del equipo Carmelo en ataque. Y ahí está recuperándose ya, Michael Barrantes. Cuando va a cobrarse desde el vértice. El balón se va a poner en movimiento para Carmelita. Sube Orúe. Sube también Montenegro. Está Olman Vargas. Llega Bernal Alfaro en el área. Yael López, en fin, se repliega Zaprisa. La quiere Carmelita. Busca el descuento. Viene el cabezazo de Orúe. Un tanto desarmado. Desviado en el camino. Eso sí, para que sean tiros de esquina. Así lo indica el central Bejarano. No parecía, ¿verdad? No, no parecía. De hecho, le reclaman ahí a Bejarano. Bien corto. Cobran rápidamente. Con Yael López. Sergio Noña más bien intentaba meter. Balón suelto y dividido. La busca Keiner Mora. Jacob Medina. Intenta Mariano. El balón da botes. La ganó Mariano. Cobol años. La pone abajo. Arrante Césped. Y Cobol ahora busca la salida. Montenegro se paca. Le presiona. Y termina botando también el capitán Carlos Montenegro. Bueno, Bolaños está haciendo un buen partido. Pero está jugando a Piacere, ¿verdad? A placer. Porque no hay nadie que lo referencie. Juega cómodo por derecha, cómodo por izquierda. Igualmente lo de Torres, Angulo. Son jugadores muy importantes para esa prisa. Pero no están bien referenciados por un gran equipo de Carmelita. Que está, a veces, parece estar muy light, ¿verdad? Como muy descafeinado. Es un equipo que está lleno de buenas intenciones. Pero nada más que eso hasta el momento. Y ahora Mariano Torres. Llegamos a 30 minutos. 15 para el final. Ricardo Blanco. Mariano Torres. El argentino. Llego a Mariano. Inmediatamente la presión de Mariano. Sobre Mariano de José Rodolfo. Respalda con Michael Barrantes. Barrantes ahora para Marvin Angulo. Angulo, Barrantes y Mariano Torres. Tres piezas fundamentales para que esa prisa genere ofensiva. Y luego se juntan con Bolaños. Y con Hernández por izquierda. El cuadro morado logra llegar constantemente. Sí, que rompe la ecuación, por decirlo así, es lo de Hernández, ¿verdad? Porque es un jugador que nadie espera por ahí. Se mueve bien entre líneas. Y también arrastra marcas para los tres volantes mencionados por vos, que tienen muy buen manejo de pelota. Y ahora ganó el esférico Andrés Vargas con el Carmelita. Andrés adelanta mucho para Bernal Alfaro. Recoge Heiner Mora. Michael Barrantes. Mariano Torres la lleva el argentino. Vio a Bolaños. Vio a Bolaños. Tenemos por derecha. Otra vez en solitario. Mete el centro. Bolaños. Rúe por tanto a como fue el de Montenegro. Y obsequia. Tiro de esquina, Claudio. Los mismos protagonistas, Torres, Bolaños, tan claritos en el partido, son figuras excluyentes. Entonces, increíblemente estuvieron fuera, ¿verdad? Estuvieron el levanto de suplentes en la primera fecha. Son jugadores demasiado importantes para el esquema de esa prisa. Que no se puede dar el lujo de tenerlos afuera. Lo están demostrando constantemente. Y hoy también, con la ayuda, entre comillas diría yo, o la complicidad, un equipo Carmelo que no los tiene cerca, no los apuntala a la hora de marcar. Ya desaprovechó una, precisamente, Mariano Torres. Vamos a ver si esta le saca provecho a esa prisa. Viene el cobro con comba cerrando. Ahora, y el guardameta que tiene que meterla. Doble puño había falta ya también sobre Chamorro. El balón para Carmelita. Muy bien, Chamorro. En esta muy bien. Quizás sabiendo que pudo hacer algo más en el primer gol. El nuevo super perro Love Bites. Tiene trocitos suaves, hechos con carne fresca, que van a enamorar a su perro. Super perro Love Bites. Ahora viene con más sabor. Y ahora vuelve a controlar otra vez el esférico. El de Zapriza. Hernández de autoservicio. Bien, saca otra marca. Un tercero. Con confianza. Luis José Hernández. Mira Hernández. Se está haciendo un buen partido el juvenil. Aunque ya tiene bastantes partidos en primera división. El juvenil futbolista zapricista. Lo habíamos visto jugar ya así. En una sub 20. Y en una sub 17. Que él era capitán del equipo. Jugando en posición de volante. Pero un poco más tirado hacia la banda izquierda. Esta vez se juega más centralizado. Y ahora Sergio Núñez se equivocó. El Zapriza. Rescata Carmelita. Va con Vargas. Y va también con Andrés y con Olman. El centro pasado no pudo llegar. Olman Vargas. Muy atento ahí Cabral. Cuando va a disputar ese centro. Lo toca a Olman. Sin falta. Es una jugada también del Colmillo. Del defensor argentino. Que no lo deja elevarse bien para cabecear. En la reiteración seguramente. Después lo vamos a ver. Cuando quede Olman. Dará el anticipo. Lo toca. Sin falta. Para provocar así que la pelota siga de largo. Claudio. En la última jugada. Donde Carmelita intentó salir. Acá después de que le pitaron la falta. En el tiro de esquina al guardameta. Zapriza fue a presionar con tres hombres la salida. Así lo quiero la de Ben. Y se vio muy mal Carmelita. Sin ideas siquiera para salir. Y ahora Hernández metiendo al centro. Que encierra el segundo palo. Bolaño llegaba tarde a la cita. Primero Gutiérrez. Es el gol. Y luego aparece para meter Mariano Torres su botín. De puerta será ahora el movimiento. Que va a organizar Kevin Chamorro. Para el cuadro Carmelita. Lo hace en corto con Carlos Montenegro. Ahí va otra vez la presión del Zapriza. Se le complicaba Montenegro. Apenas pudo Bernal Alfaro. Y este ya es López. Y ya no puede con Jener Mora. Rescata Mora. Recuperando para el Zapriza. Dejando Mora ahora. El movimiento va al control de Jairo Arrieta. Arrieta con Mariano Torres. Este buscaba un año de lujo. Pero regala. Y este es José Rodolfo Alfaro. Intentaba Andrés Vargas. Lo despojaron aún así. Le quedó el balón para Alfaro. Bernal. Va subiendo el equipo Carmelo. El movimiento nuevamente ahí de Sergio Núñez. Núñez hacia atrás. Se equivoca. La regala. Y recoge el Zapriza Hernández. Barrantes y Mariano. Y ahora Barrantes. Claudio y Daniel. Por alguna razón. Que está viendo la de Emil que está en la cancha. Mandó a calentar. Y fuerte a Aubrey David. Perfecto Felipe. Y ahora la pelota muy filtrada para Ricardo Blanco. Aún así se enreda el guardameta. Chamorro no se entendió. Con Gutiérrez. Recuperó Ricardo Blanco. Y ahora Ricardo. Marín Angulo. Bolaños. Para Angulo de nuevo. Abaja Angulo. Mariano Torres. Se ordena. Por lo menos intenta tapar los espacios Carmelita. Ricardo Blanco. Bolaños. De lujo. Esa de Bolaños. Con Ricardo. Y luego el centro que termina. Por tanto en diagonal. Bien lo decías en el relato Daniel. Carmelita intenta chicar espacios. Lo que pasa es que es tan pasivo a la hora de presionar. Cuando la pelota llega a la zona de presión. Hay que estar más cerca. Anticipo defensivo. Cosas que no se practican. No se dan en el juego. Entonces juega tranquilo Zaprisa. Juega entre líneas. Con jugadores de muy buen pie. Es muy superior al equipo local. En estos 33, 35 minutos de partido. A 10 ya para el final de la primera parte. Aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted se está completando la fecha 2. De este torneo de clausura. Y Zaprisa ventaja. Dos goles por cero. Y ahora desplazamiento. Falta que señala el central. En favor del cuadro verdolaca. Va a poner la pelota Bernal al faro. En movimiento ahora dejando con Yael López. Para Sergio Núñez. De nuevo Yael. Presión de Hernández. Tiene que dejar hacia atrás Yael. Y ahora regalaron. Recoge Heiner Mora. Barrante de taquito para Mariano. De lujo la hizo con Marita en mano. Y ahora Mariano. Recortando Brian Morue. Les sobró la jugada Mariano. De verdad la jugada pedía antes. Como el año. Enganchó. Y después quiso jugar como el año. Ya era tarde. Una jugada de lujo de Michael Barrante. Y ahora otra vez ahí la acción de Fanta. Aprovechamos también en 36 minutos para el tanto claro con Cristian Sandoval. Sí, Dani. Porque la verdad es que los goles olímpicos han sido también algo muy curioso siempre en el fútbol de nuestro país. Y hubo con este dato, Dani, Claudio, que creo que confirma lo que anteriormente apuntábamos con respecto a que el Estadio Zapriza es el predilecto para los goles olímpicos por la condición del viento. En los últimos 30 años en el fútbol de Costa Rica, en el Estadio Zapriza se han marcado 10 goles olímpicos. En el Estadio Guillermo Vargas Roltán de San Ramón, 4. En el Estadio Eval Rodríguez Aguilar de Guapiles, 2. En el Morena Soto, 4. Y luego con un gol en el Cuti Monge, en el Dito Pérez, en el Estadio Eladio Rosabal Cordero. Y 2 que se marcaron en el Estadio Edgardo Valtodano de Liberia. Así que es bastante amplia la cantidad de goles con respecto a los demás que se marcan en el Estadio Ricardo Zapriza. Es el dato claro. Perfecto, Cristian. Y que no tengo la menor duda de que la brisa en ese escenario le ayuda y le colabora. Evidentemente, ya lo mencionaba también Claudio, con la ubicación para la hora de impactar. Para que este escenario, el Ricardo Zapriza en este marco sur. Yo estoy seguro que ahí se han marcado todos los goles. Y también, si se hiciera un balanza de los tiros libres anotados en ese escenario, yo creo que el marco sur ganaría también y por mucho. Sí, sí, por supuesto. Ya históricamente lo ha mencionado, Cristian, que es un marco que por el viento, como corre para ese sector, regándole fuerte al balón, se le complica cualquier porqué. Y ahora la pelota se va, saque lateral. Vamos para 38 minutos de manos, ya en López. El lateral derecho en el equipo del Vizcocerra. Y ahora hacia atrás el apoyo para enfriar con Aarón Cruz. Observando un poco el partido en estos minutos que transcurren, tendrá que cambiar bastante Carmelita, porque es verdad, recibió dos golpes casi de knockout en siete minutos del partido, pero tampoco ha reaccionado en el transcurso del mismo. ¿Sabe alguna incursión en ofensiva? No ha mostrado demasiado el equipo visitante, que tendrá que retocar algo Erra en el vestuario, quizás en el entretiempo, en la forma táctica o en algún nombre, para que el equipo sea un poco más profundo a la hora de atacar e intente descontar en el partido. Claudio, hay dos molestias, una en cada cuerpo técnico. Les explico, en el caso de López Obrera es que los mediocampistas se dejan la bola y muy fácil se la roban. Entonces, les está pidiendo que tengan más atención, sobre todo a las espaldas, ojo adentro. Bueno, ya decididamente Alfaro, estoy refiriendo claramente al que juega por izquierda, ¿verdad? José Rodolfo Alfaro, lo mejor de Carmelita. Otra vez tomó el balón y con mucho atrevimiento deportivo fue y encaró él solo, siendo el futbolista más importante, reiteramos, en este primer tiempo de Carmelita en ataque. Y ahora la oportunidad para el cuadro, Roberto Laga, le descontar en el marcador. Tiro de esquina, viene con comba cerrando. El balón rebotado, la recoge de nuevo al paro. José Rodolfo, ya no puede pasar. Quitaba Ricardo Blanco, le ayudaba al central al bacarano. Bolaños, que la va a pelear y mejor tranquiliza, enfriando y devolviendo más hacia atrás ahora Andrés Vargas. Extrañamente, el control de Bolaños fue malo ahí, porque nos tiene acostumbrados siempre a hacer las cosas bien. Generalmente, ahí controló bastante mal y por eso es que pudo reaccionar el defensor Carmel. Y ahora Solman Vargas, control de pelota, dejando para Brian Uruguay. Pegadito a la banda, la lleva Brian. Llega Cabral, aplica el freno Uruguay. Sostiene con Vargas, vuelve a tocar hacia atrás, ahora para Bernal. Y recupera Jairo Arrieta, se equivocó al cuadro, Carmelita, Michael Barante va llevando, tiene solo Arrieta. El cruce bueno para Arrieta, va cerrando Arrieta, está en el área. Ya se Jairo, saca la barca, saca el gol, gol. 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 ¡Exaprisa! Gol mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol. Con permiso Montenegro saca la marca y le pega donde tenía que ser para en 40 minutos poner el 3 por 0 en el marcador. Gol de Cairo Arieta, doblete en el partido. Claudio Fabián Cicia, aquí en Teletica Deportes. Hay tres goles de diferencia entre ambos equipos. Tienen que cambiar muchísimo las cosas en el segundo tiempo y lo que falta en este primer tiempo para que Zaprisa hoy no se lleven tres puntos o no se queden tres puntos aquí en Tibas. Comienzan a hacer quimielas amigos a ver si Jairo Arieta llega a los 100 goles en el fútbol de la primera división. Son 99 goles para el pamperito Jairo Arieta que dejó atrás sus 11 partidos sin marcar en el fútbol de la primera división. 99 goles en el balon pie nacional. De ellos para Jairo Arieta ya son 52 con el Deportivo Zaprisa. Y este es el gol, 233 que la nota Zaprisa, Carmelita, Claudio, Dani, Felipe. ¿Llega o no llega al gol 100 esta noche? Jairo Arieta. Bueno, Cristian, pareciera verdad que anda con la mecha encendida el jugador Jairo Arieta. Y todavía queda mucho partido de camino. Y si las deficiencias que ha mostrado Carmelita se mantienen para la etapa complementaria, si los posee Erra no hace algo diferente, cuidado si no llegan 100. A veces se le recarga a un equipo la defensa cuando recibe tres goles tan pronto. Pero hay que decir una realidad también, la línea de cuatro de Carmelita siempre queda mano a mano porque en las transiciones de Zaprisa no hay retroceso del medio campo de Carmelita. En todo el partido ha pasado eso, en todo el primer tiempo. Entonces está sufriendo mucho una defensa que se está viendo desbordada. Muy desbordada diría yo. Y ahora gana el balón otra vez el cuadro verdolaca con Bernal Alfaro. Se la daba Núñez, Bernal, dejando para José Rodolfo. Alvaro vio a Vargas, pero a la espalda intenta recortar Jekyll Medina. Se complicaba, vuelve a rebotar otra vez Jekyll. Y ahora llega Montenegro, aparece Mariano Torres, Cristian Bolaños. Tocando ahora para Marvin Angulo, vuelve con Bolaños. La gana Cristian, la devuelve complicada para Barrantes y recupera el equipo de Carmelita con Olman Vargas. La lleva Olman, se equivoca Vargas, no levantó la cabeza, pudo tocar en cortito a la par por izquierda. Pero rescata otra vez Brian Urue para Jorge Gutiérrez. Este es Gutiérrez, 43 minutos, recta final, en el epílogo ya de la primera parte. Aquí en Zundaretica, Canal 7. Y ahora Jorge Gutiérrez de manos. Cobre en cortito la pelota otra vez para Gutiérrez. Gutiérrez saca una marca. Aparece Blanco y dice aquí estoy presente, votando al saque lateral. Y ahora vamos cobrando Gutiérrez. Otra vez Jorge. Sergio Núñez. Núñez para cortito el movimiento. Tiene que llegar Cabral, se interpone el argentino. Y el último en tocarla fue precisamente Cabral. La intención de Núñez fue muy buena, la verdad. La pared con Gutiérrez hizo la pausa justa a Núñez para habilitarlo. No lo entendió así el lateral izquierdo. Ahora Núñez se tira un poco más a jugar por el sector izquierdo. Cuando cambian los extremos a ver si puede encontrar así Carmelita algún circuito de fútbol ofensivo. Que en estos minutos del partido no lo ha encontrado. Ahora Ricardo Blanco ganaba. Aparece Núñez. Gutiérrez saca la marca. Le queda largo el balón. Se va por la línea de cierre. Y va a ser salida. Cuando aquí está la forma como llegó el gol de Jairo Arieta, el tercero. Se llena el empeine izquierdo. Se llena el empeine. Fuerte. Chamorro quiere ir. La atenta. Al final la toca, ¿verdad? La llega Rosario el arquero. Muy buen gol de Jairo. Doblete para él. 3 a 0 el Zaprizo. Claudio. Sí. Se va a ir Alejandro Cabral. Parece que tiene un problemita físico. Está Aurelio David listo para ingresar. Vamos a ver si lo hace antes de que finalice la primera parte. Aquí está completamente listo el número 52 del Zaprizo. Perfecto Felipe cuando va ahora Andrés Vargas para Carmelita. Transportando pelota a Andrés. No pudo con Olman. Del mismo apellido. Llega Barrantes. Y recopio con Ricardo Blanco. Vamos para los 45 minutos. Y el árbitro central, el señor Henry Bejarano, determina el final de la primera parte con la ventaja para el Zapriza. 3 por 0 sobre el equipo de Carmelita. Con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato. Volvemos con más aquí en Danética Deportes. Ya regresamos. Cualquier tipo de duda. Aunque Carmelita arrancó con esta jugada que fue tal vez la más clara que tuvo iniciando el compromiso. Con Olman Vargas, con José Rodolfo Alfaro, el guardameta Arón Cruz que detiene. Aquí una vez más la reiteración de cómo en el cabeceo Olman Vargas no puede concretar ante el achique del guardameta Arón Cruz. Y fue lo único de Carmelita en el partido. Luego llegaría una receta de la casa en el estadio Ricardo Zapriza. Sí, los goles olímpicos. Y lo dicen los números. El 40% de los goles olímpicos que se notan en el fútbol de nuestro país se marcan en el estadio Ricardo Zapriza. Marvin Herbulo con esa muy educada pierna derecha. La pelota hacia el marco del guardameta Chamorro. Si hay complicidad o no. Si hay alguna condición distinta. Pues lo cierto es que siempre se aprovecha la condición del viento. Luego esta acción por el sector de la derecha. El centro, el error del guardameta Kevin Chamorro. Y aparecía Jairo Arrieta. El pamperito para marcar de esta manera el primero de sus dos goles en este compromiso. Un Jairo Arrieta que rompía de esta manera una larga racha de 11 partidos sin marcar en el fútbol de la primera división. La más larga de su carrera deportiva. Al centro de Molaños. Forman que el guardameta no llega bien, no llega con seguridad. Y el primer gol del Jairo Arrieta en el partido. Y luego esta acción que ya más adelante va a compartir Ramón sobre la acción de fuera de juego. Otra vez el Zapriza con esa receta por el sector de la derecha. Y Jairo Arrieta que es el que cierra en el segundo palo para colocar el gol anulado. En este caso por el silbante Henry Bejarano. Zapriza mucho más. Zapriza con mucha más claridad ante un equipo carmelita que lo intenta. Las cosas como quisiera. Y aquí otra vez aparece Jairo Arrieta. En esta combinación que arranca desde atrás. El toqueteo del cuadro morado en el centro del terreno de juego con Michael Barrantes. La apertura para Jairo Arrieta. Y Jairo que ahora sí enganchado con el gol. Engancha hacia adentro. Y saca este remate para vencer al guardameta Kevin Chamorro. Y colocar el 3 por 0. De momento la victoria del Deportivo Zapriza con el gol 99 de Jairo Arrieta. La con máxima arma. Nanotecnología que no destine. Sus colores resisten el sol. Por eso dura más que todas las demás. Las estadísticas presentó el resumen del primer tiempo. ¿Y qué nos han deparado los números de sus primeros 45 minutos? Así como el análisis arbitral del señor Ramón Edmández. Lo veremos después del cambio comercial. El dominio es claro para el Deportivo Zapriza. El doblete de Jairo Arrieta. El gol de Marvin Angulo. Un posicionamiento de pelota que es muy favorable para el cuadro morado. 62% contra 38% del equipo de Carmelita. Casi o más del doble de tiempo ha tenido el Deportivo Zapriza el balón en su poder. Cuatro remates a marco de parte del cuadro morado. Solamente uno del equipo de Carmelita. Un partido con muy pocas faltas en realidad. Diez en total. Seis del Zapriza. Cuatro de Carmelita. De momento no hay tarjetas ni amarillas ni rojas. Jairo Arrieta. No la notaba Carmelita jugando con Zapriza. Desde noviembre del 2008. Y nueve goles ha decidido Carmelita en sus últimas tres visitas al estadio Ricardo Zapriza. Y con Ramón Luis Méndez analizamos lo que han sido estos primeros 45 minutos. Regresó Henry Bejarano, Ramón, a un partido importante, a un partido determinante del torneo. Buenas noches. Buenas noches Cristian, me gusta el evidente. Sí, regresa Henry Bejarano. Definitivamente partido muy bien llevado. Lo que le quisieron reclamar pues era para ver si reclamaban algo. Porque no ha habido nada en absoluto. Probablemente que haya hecho mal el referí. Vamos a ver a continuación. Mucha lluvia o mucho sol. Pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Copsur, muy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Aquí reclamaban falta. Pero más bien es el guardameta el que empuja al atacante zapricista. No hay nada que reclamar. Pues más bien se puede llevar una tarjeta amarilla. El jugador de Carmelita ahí está. Bien, el guardameta pego empujón. Muy bien señalado usted fuera de juego. ¿Por qué? Porque es un rebote. Si el jugador hubiera despejado mal y le cae al que está fuera de juego. No hay que señalar absolutamente nada. Pero en este caso es un rebote. Y eso no lo habilita. Bien por el asistente. Aunque Henry tal vez le faltó un poquito de coordinación. Otro fuera de juego que no acabe la menor duda. Una acción donde el jugador está totalmente adelantado. El asistente marca bien. Jugadas definitivamente. La única tal vez más compleja es esta. Me ha dado la impresión que era para penal. Pero jamás le toca bien el balón. Lo traborea. Así es que buen trabajo en esos primeros 45 minutos encabezados por Henry Beharan. Consul, voy a lo seguro. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Góltex Antihongos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral. Y después del cambio comercial regresaremos con los segundos 45 minutos desde el estadio Ricardo Zaprisa. 3 por 0 de momento la victoria del cuadro Morado sobre Carmelita. Mientras el Zaprisa se mantiene por ahí reunido. Y el Carmelita esperando el arranque. Dos variantes entonces en el cuadro de Luis José Erra. Y eso de José Pablo Arquilas. Bueno hay que hablar de las variantes. A mí me extrañaba la no inclusión de Rojas. Abrea Rojas para mí es uno de los delanteros o de los centros delanteros con mayor protección. Con más futuro del fútbol nacional. Está en el banco de su cliente. Le puede dar mucho más movilidad al ataque del equipo de Carmelita. Y Arrigueras también es un muy buen jugador. Volante mixto. Que tiene que entrar más enchufado para que esa mitad de cancha tenga un poco más de dinámica. Más juego y pise un poco más el área rival. Esos tres volantes prácticamente no han roto hacia adelante. Y eso lo ha resentido el equipo Carmelita. El pito por parte de Bejarano. Y a lo que venimos aquí en Teletica. Es Zaprisa. Y es Carmelita en busca del máximo objetivo. En estos segundos 45 minutos. Jaqueline Medina. Dejando al frente Felipe. Dígame. Sí. No, nada más para actualizar el tema de Alejandro Cabral. Es una molestia en el talón lo que tiene el futbolista. El defensor central del Zaprisa. Por eso lo cuidan. Lo sacan. Hay partido el fin de semana ante Guadalupe. Y por supuesto el próximo miércoles el clásico anterior. Dejado. Perfecto. Va a cobrarse tiro libre. Entonces Juan Pablo Zúñiga. ¿Verdad? Que llegó al terreno de juego. Se traje a Juan Pablo Arguedas. Arguedas. Juan Pablo Arguedas. El número 18. Perfecto. Tenía la duda de que hace nada más. Cuando la pelota la pone en movimiento Gutiérrez. Intentaba el equipo Carmelos. Recoge el cuadro morado. Comarricangulo. Que abre para Crisemolaños. Y Bolaños que va a la carrera nuevamente. Y precisamente le marca Juan Pablo Arguedas. El recién llegado al terreno de juego. A Crisemolaños. Tiene que respaldarse con Ricardo Blanco. Y Ricardo. Ahora abriendo hacia el centro. Buscando Blanco. Para Marvin. Que extiende otra vez con Bolaños. Le va Gutiérrez a marcar en esta ocasión. Detiene. Marca pausa. Por ahí Bolaños. Mete centro. Atrás aparece Montenegro. Rebotando la pelota. Carlos. Y recorta otra vez Jaikel Medina. Y ahora va por el balón. El cuadro verdolaga. Se libra de la marca de Ricardo Blanco. Y montan salidas con Bernal Alfaro. Bernal se equivoca. Jaikel Medina anticipa. Gana sobre medio campo. Zona de gestación. Por parte del equipo tibaseño. Y falta de Bernal Alfaro. Y tiro libre. Que pertenece al Zapriza. Ahí está el jugador Bernal Alfaro. Que cometía la falta. Cuando ya tenemos minutos con 50. Quien su talentica. Canal 7. Y de tránsito el balón. Para Cristian Bolaños. Ahora con Ricardo Blanco. Mariano Torres para Bolaños. Se interpone Jorge Gutiérrez. Bota. De manos Cristian. Para Mariano. Y ahora se equivocaron los del Zapriza. Obsequiaron prácticamente el balón a Carmelita. E intenta ahí la pelota con Brian. Desde atrás. Orube. Brian Orube. El desvío. Cuando intentaba filtrar Brian. El balón pertenece al equipo Carmelo. Y va a cobrar a Jorge Gutiérrez. Es decir que el ingreso de David. Es hombre por hombre. ¿Verdad? Ingresa por Cabral. Por el sentido del argentino Cabral. Como bien lo decía Felipe. No cambia la estructura del Zapriza en defensa. Sigue todo tal cual el primer tiempo. Y ahora de manos a cobrar entonces el cuadro verdolaga. La pelota que va para José Rodolfo Alfaro. Alfaro toque en corte para Gutiérrez. Gutiérrez presionado. Por Ricardo Blanco. Y de nuevo la presión del Zapriza. Ahí tienen al señor Johnny Chávez. Observando el partido acá en el estadio en San Juan de Tibás. El técnico del Santo de Coáfiles. El próximo domingo estará enfrentando a Carmelita. Será su rival el equipo de Luis José Herra. Ahora Alfaro tocando atrás. Le busca dar rotación a Carmelita. A esa pelota. Está el vecino llegado. Abriendo balón. Allá el López. Ahora vuelve a contactar Luis Carlos Payas. Payas para Gutiérrez. La tiene Jorge. Tocando con Bernal. Lo trabaron. Se la quitó a Barrantes. Sigue Bernal Alfaro. Intenta pasar entre tres jugadores. Es difícil. Pero lo bajan con falta. Dice Bejarano. Tiro libre. En favor del equipo Carmelo. Interesante. José Herra Golfa Alfaro. Número 11. El extremo izquierdo de Carmelita. Muy interesante. Muy hábil él. Y también con el atrevimiento necesario. El equipo necesita más de eso. Jugadores que se atrevan en el último tercio de cancha. De lo más interesante del equipo de Carmelita en la noche de hoy. Iba a cobrarse. Tiro libre entonces. En favor del equipo Carmelo. Se toma su tiempo para amarrarse en botín. Jorge Gutiérrez. Directa, ¿verdad? Tiene una acción así. Le pega muy bien Gutiérrez. Se tiene una muy buena zurda. Le va a pegar Gutiérrez. Viene el remate. La pelota arriba. Le pega muy por debajo. Lo dicta Aguilillo. Le pega abajo. Va arriba. Por encima de la cabaña del guardameta Aaron Cruz. Que va a sacar. Y ahora Aaron Cruz. Que se toma su tiempo para poner la pelota al frente. A impresión de Carmelita. Con Bryan que recibió también al terreno de juego. Ahora hacia atrás. Mariano Torres, el capitán morado con Aaron Cruz. Llega a colaborar. La pedía a Aubrey David. No se la dio a Aaron Cruz. Se la entrega Jekyll Medina. Y Medina. Vuelve atrás otra vez con Aaron Cruz. Y ahora sí dejando con Aubrey David. Control de Aubrey David. Dos presionando de Carmelita. Tres más atrás. Barrantes llega a colaborar para el acarreo. Mariano Torres. En la presión Juan Pablo Arguedas. Ahora va con Barrantes. Barrantes va a meter trazo largo. Servicio abierto. Llega Gutiérrez. El valor rebotado. La busca Jai Barrieta. Carlos Montenegro. Anticipa y gana. Intenta con Gutiérrez. Termina votando. Saque lateral. Ahí está Jorge Gutiérrez. Por ese sector de la izquierda. Le ha tocado lidiar. Con Bolaños. Y en muchas ocasiones le ha ganado la partida. Cristian Bolaños. Así fue en la primera parte. Y ahora tramitamos ya 5 minutos con 40 de la etapa complementaria. Aubrey David. Michael Barrantes. Levanta trazo. Barrantes a media altura. Rebote de Yael. La pelota para López. De Barrida Hernández. Recupera Heiner Mora. Va a trabar otra vez fuerte con Sergio Núñez. Llega Michael Barrantes. No se complica. Retrocede para Jekyll Medina. Y Medina que tiene Aubrey David con espacio para intentar por el otro sector. Aubrey David. Ricardo Blanco. Blanco. Ahora no pudo a culo. Marca fuerte sobre José Rodolfo. El último en tocar fue el del Zapriza. Para Bernal Alfaro cobró. José Rodolfo Alfaro. También para Bernal. Bernal ahora dejando oportunidad para la penetración de Brian. Tiene que cruzar sobre David. Y botó la pelota a Claudio. Sí, bueno, ya Brian Rojas por lo menos empieza a participar más de juego ofensivo. Este número 26 que es un muy buen jugador. Quizás está un poco solo. Lo que le pasó a Olman Vargas en el primer tiempo. Llanero solitario. Pero sí tiene buenos movimientos. Una buena diagonal. Por lo menos para refrescar un poco el ataque del equipo de Carmelita. La esquina va a cobrar al equipo de Carmelita buscando descuento. Viene el centro. La mía de Aarón Cruz. Con ella se queda Aarón Cruz. E inmediatamente de salida para Aubrey David. Y va saliendo Aubrey David para el Deportivo Zapriza. Y ahora le carga por detrás Bernal al paro. Lo baja con falta. Dice Bejarano. Tiro libre. Llevamos 7 minutos ahí en el segundo tiempo. Y el partido transcurre con el dominio y control, diría yo, de Zapriza. Sabiéndose con una ventaja importante. Lo que hace transcurrir el partido. Tiene la pelota. Lo hace con buen tino. Y el equipo local sabe que en 3 días tiene que nuevamente competir. Y quizás ahora baja un poco más el pie del acelerador. Y ahora vamos buscando el Deportivo Zapriza. Vamos a ver qué hace en la acción. Mariano Torres Torres. Sacra marca con permiso. Le dicen. Vete el centro. Y el guardameta se queda con ella. Kevin Chamorro. Se quedó con la pelota. Kevin Chamorro. El guardameta del equipo Carmelita. Daniel, dos detalles que siempre llaman la atención. Sobre todo en un equipo como Zapriza. De los hombres que están en el terreno de juego. Heiner Mora y Marvin Angulo. Todavía no han renovado con el cuadro morado. Se acaba su ligamen al finalizar este torneo. Y ahora de salida el equipo visitante acá en San Juan. La pelota que va para Carlos Montenegro. Montenegro tiene a Yael López pegado a la banda. Se tarda Montenegro. Termina decidiéndose por Yael. Este acompaña en cortito. Dejando para Brian Rojas. Sergio Núñez para Yael. Es buena la habilitación. Va Yael al fondo. Viene el centro. La pelota recortada por Ricardo Blanco. Para cerrar y botar al tiro de San Cruz. La pelota ahora en centro de Brian Rojas. Balón que queda. Suelto remate. Y arriba la pelota con del vivo. Tiro de esquina. Que pertenece a Carmelita cuando remataba. Entró con ganas rojas. Voy a pedir un corner corto nuevamente. Gestando, ayudando. Entró con muchas ganas. Número 26. Y de nuevo va a tener la oportunidad. Ahora Sergio Núñez. De colgar a los 16.50. La redonda. La pelota va abajo. El primer palo. Llegaba de nuevo. Través Brañas. Que está sendoso. Sí, claro. A veces uno no está en el día a día. La verdad. De los equipos. Pero extraña realmente cuando un futbolista que es importante. Además de ser joven. Nobel. Pero ya ha demostrado con goles. Que es un gol importante. No sea de la partida. Es realmente llamativo. Y ya con cinco minutos. La muestra de que quiere. Casi se complica Barrantes. En la salida. Le cuesta esa prisa. Presión absoluta de Carmelita. Cheque Medina. Tiene que reventar. Medina. Hernández no puede llegar por ella. Lo hace ya él. López. Ahora Keiner Mora. La vaca Mariano. Toca con Marvin Angulo. Presión de Montenegro sobre Angulo. Que abre bien con Ricardo Blanco. Está viendo el terreno de juego por derecha. Para Bolaños. Que ahora va embalado. Va Bolaños. Va Bolaños. Dos en el área. Mete el centro. Bolaños. Nadie puede llegar. Otra nota suelta. Le que lo aprieta. Gol. 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 Y gol. 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 Llega de esta manera, Albiuto, 10 de esta etapa complementaria, don Claudio Fabián Sissier, aquí en Teletica Deportes. Bueno, cuando hay una noche inspirada de Bolaños, es difícil de contener. Si a ellos se le suma que le das posibilidades de desbordar, como lo hace la claridad para levantar el centro constantemente, es un jugador que prácticamente es imparable. Pero quiero destacar esto, detenerme en esto, Arrieta tiene la camiseta de 100, tenía mucho optimismo, muchas ganas de hacer un triplete. El triplete de Arrieta, y está bien, el resultado 4-0 merecido. Y bueno, en el club de los 100 ya está Jairo Arrieta como uno de los goleadores del fútbol nacional. Llegó el gol 100 para Jairo Arrieta, así es Claudio. Se convierte en el jugador número 37 en la historia del fútbol de Costa Rica, en llegar a 100 o más goles en el fútbol de la primera división. Caso curioso, haciendo un triplete en este caso para Jairo Arrieta, que marcó su primer gol en el fútbol de la primera división, el sábado 3 de mayo del 2013 en el estadio Chorotega de Nicoya. Jugaba con la Asociación Deportiva Guanacasteca, con el equipo con el que debutó en el fútbol de la primera división. Ese día se lo anotó justamente a la Asociación Deportiva Carmelita, en un partido que Guanacasteca le ganó 2 por 1 a Carmelita. Así que, vaya cosas del fútbol, de la vida, del destino. Hace 16 años, Jairo Arrieta marcaba su primer gol, se lo hacía Carmelita, y hoy hace su gol 100 en primera división, ante el mismo equipo, la Asociación Deportiva Carmelita. Gol 100 para Jairo Arrieta, y ya son 37 los jugadores que están con 100 o más goles en el fútbol de la primera división. Detállelo de Arrieta, frente a Carmelita, su primero, y frente a Carmelita, como lo decía Cristian Sandoval Pacheco, frente a este cuadro verdolaga esta noche, que usted está viviendo. Es parte de la historia de Arrieta, disfrutándose el partido aquí en su teletica, Canal 7, usted y todos nosotros. Y abajo el apoyo total, ¿verdad?, de sus compañeros, Felipe. Sí, todos llegaron a abrazarlo, sobre todo los exjugadores del Zapriza, como Víctor Cordero, como el caso de José Francisco Porras, de Roger Mora. Todos llegaron a felicitar a Jairo, sus jugadores también, por supuesto los compañeros. Un momento muy especial, y todo el estadio le rindió un homenaje, muchos aplausos para Jairo Arrieta, un futbolista de esos aguerridos, que siempre busca, que siempre intenta, y cuidado porque a mí me huele hasta el 101 hoy también. Bueno, la pelota en movimiento por parte de Bernal Alfaro, que termina perdiendo el recupero deportivo Zapriza, y es que el Carmelita, lo ha venido diciendo Claudio a lo largo del juego, lo hemos venido comentando, deja muchos espacios, a veces se ven muy dispresentes los jugadores, falta un poquito de garra, ¿verdad?, a la hora de ir a marcar, y como lo dice precisamente Felipe, aquí lo muestra Jairo, que con un poquito de esfuerzo termina quitando y robando la pelota, recuperando para Zapriza. Y de nuevo Bolaño, níveis por derecha, se fue con bote muy fuerte, y termina abandonando. Sí, se juntan las dos cosas, ¿verdad?, un Zapriza inspirado, ya en minuto 7 acabamos el gol, el triplete, primero nos puede concretar Hernández y después una muy buena media vuelta de repetización rápida, lo que tiene que hacer un delantero, no pensar, gira y remata fuerte para el tercer gol de Arrieta, para complementar el comentario, decir que cuando un equipo está muy bien y el otro no está nada bien, pasa esto, hay mucha diferencia en el juego, y se traduce después en el marcador. Y ahora López, otra vez con Sergio Núñez, Carmelita intenta salida, Zapriza se ordena bien sobre medio campo, y ahora busca quitarle el control de pelota que tuvo en los primeros minutos de esta etapa complementaria, el cuadro verdón acá. Daniel, por cierto, ¿cómo llama la atención? Y es de felicitar, porque con frío, para hacer un jueves, que no es lo habitual tampoco del fútbol, 11.000 y un poquito más de personas acá en el estadio, Ricardo Zapriza, disfrutando de este partido entre Carmelita y el cuadro morado. Sí, no es una presencia nada despreciable, ¿verdad? Una gran cantidad de aficionados, como bien lo dice Felipe, y tomando en cuenta también un jueves por la noche, la pelota de servicio largo abierto para Daniel López, vamos a ver si llega. Primero aparece Aarón Cruz, inteligentemente se brinca el balón, deja que abandone por la línea final, y de puerta va a sacar precisamente el guardameta Aarón Cruz. Es extraño, porque la primera postura de Carmelita en los primeros minutos fue de tres puntas y después se quedó solamente en defensa. Todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos. Off está aquí para ayudarte. Protege a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto. Por supuesto, Off es el experto. Y la pelota ahora con Michael Barrantes, largo para Bolaños. Bolaños va a llegar, Orúe primero haciendo cobertura. Y enviando afuera. Y ahora Cobro de Bolaños. La pelota que vuelve para Ricardo Blanco con Mariano Torres. Por izquierda puede acompañar Michael. Lo hace mejor por el centro. Aparecía para rebotar ahí, quitando la pelota, Orúe en el fondo también. Cuando también llegaba Juan Pablo Arguedas para sacar ese balón. Y aunque todavía queda mucho partido, ya el resultado es bastante amplio, ¿verdad? Hay que ver si Vladimir Pesada piensa eso y empieza a dosificar un poco el plantel. Que va a tener mucho trajín en estos partidos que quedan muy próximos uno del otro. Hernández acaba una marca, ya no pudo Cobro de Año, Orúe. Rebota, Ricardo Blanco lo recoge, pone sobre césped. Mariano Torres, Ricardo Blanco. Otra vez Torres. Lleva la pelota del argentino. Buscaba la perdura para Marvin Angulo. El rebote defensivo de Sergio Núñez, que ahora toma control. Dejaban con Juan Pablo, que abre por derecha y va con todo Brian Rojas. A buscar oportunidad Brian, vete al centro. Llega Ricardo Blanco de Bárbaro Cruz. Y el cierre oportuno de Blanco le permite quitarle la pelota a Bernal Alfaro. Otra vez Rojas, otra vez Rojas. Movedizo. Entró bien en el partido. Un partido que está muy adverso, pero al menos le da esa frescura que el equipo de Carmelita no tuvo en el primer tiempo. Claudio, qué difícil que ha sido, digo difícil para él, porque lo vemos hace dos pretemporadas, ya con el Zapriza, Jolen Cordero, que le den minutos. Hoy podría ser, pero cómo cuesta ahora abrirle campo también a veces a los jóvenes. Tiene talento Cordero, es joven también. Hay que saber llevar a los muchachos jóvenes. Yo a veces no estoy tan de acuerdo con solamente debutar por debutar. Hay una madurez que tiene que tener cada uno, aunque tenga condiciones, y creo que en eso los entrenadores deben ser muy conocedores. Tiene muy buenas condiciones Cordero, lo ha demostrado ya en divisiones juveniles, y sobre todo en la selección nacional. Y esperamos también que las figuras jóvenes aparezcan en partidos como hoy. Seguramente Felipe es la posibilidad para poder mostrar estos tipos de futbolistas jóvenes. Ahora lleva la pelota Bernal Alfarro, Alfarro con a Ryan Rojas, Rojas en el control. Habilita bien el movimiento de Sergio Núñez. Núñez va, pero no tiene a nadie de frente. Cuatro en línea del Zapriza. Le obstaculizan, le obligan a tocar con ya él. Vamos a ver qué hace López, encarando la marca de Aubrey David. Jequen Medina recoge, recupera para Mariano Torres. Y Torres levanta la cabeza, ve el movimiento de la rienda, que va al pivoteo. Esconde, la protege, pero también por destrala viene cometiendo falta. Y aprovechamos también para el dato claro con Cristian Zanobal Pacheco. Bueno, Dani, con el gol recién de Jairo Arrieta, hacemos un recuento porque creo que lo merecen el dato claro. Lo de Jairo Arrieta en el fútbol de la primera división, que debutó en el mes de octubre del 2002 con la Asociación Deportiva Guanacasteca. Debutó en un partido ante el Deportivo Zapriza. Precisamente lo hizo debutar Hernán Fernando Sosa, jugando para Guanacasteca en el año 2002. Su primer gol, ya decíamos que fue en mayo, contra la Asociación Deportiva Carmelita. Lealtó su primer gol a Rodolfo Gobi Álvarez en aquella oportunidad. Los 100 goles de Jairo Arrieta se distribuyen de la siguiente manera. Para el futbolista Jairo Arrieta-Owando. Ojo, Dani, primero. Y el recorte ahora, cuando ya llegaba también Arrieta, quería 101. Sigue usted, Cristian. 53 goles con el Deportivo Zapriza, 24 con el Club Sport Herediano, 13 con Guanacasteca y 10 goles con el equipo de Brujas. Jairo Arrieta-Owando, entonces, el pamperito llegando a 100 goles y convirtiéndose en este jugador 37 en la historia con 100 o más. Veremos cuántos más logra marcar el futbolista Jairo Arrieta en el tanto claro. Y ahora el balón, que llegaba filtrado, no pudo llegar Chamorro, el guardameta, ni tampoco Bolaños, que aparecía. Termina cortando la pelota que recuperaba el equipo Carmelo, pero la vuelve a robar Zapriza. Vamos a descomplicar a Mariano Torres. Recoge con Jorge Gutiérrez, los verdolagas. Mariano a la marca. Terminó votando Gutiérrez. Juan Bustos Golovio va a ser el hombre que va a ingresar al terreno de juego, el número 21, listo para entrar en el Zapriza. Sería la segunda variante ya en el equipo de Vladimir Quesada y Víctor Cordero por ahí conversaba con él. Ya lo veían, te le indican. Y este es Ricardo, Ricardo Blanco, Michael Barrantes. Barrantes ahora dejando, peinaba la pelota ahí en el tránsito, en el movimiento, el cuadro morado. Con Angulo recoge el guardameta Chamorro y busca inmediatamente para Jair López. Con Sergio Núñez. Núñez no pudo con Bernal. Llega Juan Pablo. La quinta Juan Pablo Arguedas. Arguedas abre. Va al Carmelita. Se mueve Brian Rojas, pero le filtra muy fuerte el balón. Aarón Cruz aparece primero para tomar control. Cuando ya caminamos en 65 minutos, aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted en el torneo de clausura. Mariano Torres. Vendrá ahora el tema, Daniel, vendrá el tema de la dosificación. Pero ahora se va a ir el capitán del Zapriza, Mariano Torres. Perfecto Felipe. Llegará Golón. Golovio al terreno de juego. Se le queda la pelota a Ryan Rojas. Aparece Barrantes. Quinta Michael. Se libra de la marca. Barrantes, que todavía la cátedra, categoría, tiene buen balón o buena forma de tocar el balón. Michael Barrantes. De los más veteranos en el terreno de juego. Y ahora Bernal. Ryan Rojas. Saca la marca. Bien. Se libra Gutiérrez. Intenta uno más. Jorge ya no puede. Se le quedaba estático también su compañero, Ryan Rojas. Y Aubrey David resuelve. Ricardo Blanco para la salida. Otra vez Michael. Ricardo Blanco. Blanco elevando pelota. Llega Orue. Primero sobre Bolaños. Torres. Atrás con Jenka Medina. El Zapriza. Para buscar rotación por otro sector. Está Mora pegadito a la banda por izquierda. ¿Qué hace Michael? Toca en corto. Primero para Mariano. Mariano con Ricardo Blanco. Pasea la pelota al Zapriza. Otra vez Mariano. Barrantes. Bolaños. De autopase Bolaños. No se abre el espacio. Observa Ricardo Blanco. Que va por derecha. La pelota con Ricardo. Ricardo ahora el movimiento de su compañero. Largó para Marvin. Y llega Ryan Orue. Gana el control del esférico. Evita que abandone. Con Jorge Gutiérrez. Marca por detrás de Blanco. Pía afuera. Aquí se va a venir la variante. En este momento en el Deportivo Zapriza. Se va a ir con el número 20. Mariano Torres. Que recibe los aplausos de todo el público presente. Acá le pasa el gafete de capitán. A Michael Barrantes. Y con el número 21. Va a ingresar Juan Bustos. Golovio. Al terreno de juego. Bueno. Se ha aplaudido el argentino. Y está bien. Hice un buen partido. Todo el mediocampo de Zapriza. Todo el equipo del día yo. Tuvo un partido correcto. Y hubo puntos altos. Y uno de ellos. Sin lugar a dudas. Fue Torres. Con la calidad. Casi siempre demostrada por el argentino. Ahí abandona Mariano Torres. Ingresa ya. Juan Bustos. Golovio. En la segunda permuta que realiza. Vladimir Quesada. Cuando ya vamos para 68 minutos de tiempo corrido. Cobrando. Para José Rodolfo. El cuadro Carmelo. Ahora Rieta. Intenta Jairo. La va a pelear con toda Rieta. Entre dos jugadores. Se abre espacio. Arrieta. Gire el 101. El paso hacia atrás. Y el remate de Golovio. Le sigue llegando. Y el balón trabado. Terminaba gatiando. Control de cuarta meta. Sabes que después de la jugada de Arrieta. Pensé que iba a sacar el látigo con Zurda. Y buscar su cuarto gol. Habilita muy bien a Golovio. Que no le entra bien. Creo que le agarra un poco mordido al balón. Y no puede definir la jugada. Muy buena jugada individual de Arrieta. Y ahora va Carmelita. La pelota para José Rodolfo. Se cruza Ricardo Blanco. Termina enviando fuera de manos. Para Carmelita. Cobraron con Juan Pablo. Arguera se equivoca. Se le movía anticipado Gutiérrez. Y el regalo de balón otra vez para Deportivo Zaprisa. Cobrando Ricardo Blanco de Canton. Al control de Aubrey David. Hace tiempo. No se ve un póker. ¿Verdad? Su futbolista cada cuatro goles. Bueno. Es una pregunta para el gran Cristian Sandoval. Que seguramente te da el dato. Pero. Ya hace tiempo que no se ve que un futbolista. Haga cuatro goles en un partido. No recuerdo yo. Ya no lo va a dar más adelante don Cristian Sandoval. Así que vaya listándolo Cristian. La pelota en control. Michael Barrantes. Gol obvio. Le corta el paso. Recuperando Juan Pablo. Dejando para Bernal Alfaro. Sergio Núñez. Se hace muy descifrable ¿verdad? El movimiento de pelota de Carmelita. Cuando llega ahí a tres cuartos de cancha. Intentando superar ya la última línea para ir al área. Sí. Carmelita lo que quiere hacer es un juego de posesión. Pero es intrascendente. A veces en el fútbol moderno se habla mucho de la tenencia de la pelota. El fútbol desde que se inventó. Se inventó con dos marcos. El último tercio de cancha es lo más importante. Así que vos podés tener el balón 80%. Pero si no paseas al marco rival. No tenés prácticamente chances de gol. Es lo que le pasa a Carmelita. Juega con un solo punta. Y está muy descafeinado. Muy light a la hora de elaborar. Se viene variante Claudio. En el conjunto de Carmelita va a ingresar con 21 años de edad. Joshua Gulate con el número 24. Se va al terreno de juego con el número 11. José Rodolfo Alfaro. Claudio. Y ahora vendrá la gran decisión ¿verdad? El cuerpo técnico del Zapriza la otra semana. Ya con Johan Benegas. Habilitado para el juego en Terediano. Si Jairo Orienta sigue haciendo gols. Sí. Ahí está la gran disyuntiva. Yo creo que es algo a favor de los entrenadores. Tener dos arietes aliados con el gol. Novios del gol. Está muy bueno. Y después una elección del entrenador. Pero yo me guío más por los momentos. Y creo que si Jairo continúa en esta racha. También va a ser difícil esa elección. Ahora Brian Urue buscando la salida a través del equipo de Carmelita. 25 minutos ya en el caminar de esta etapa complementaria. Llegaba cerrando David. Votando, cobrando para Sergio Núñez. Gutiérrez ahora. Cuchareando la pelota para Brian Rojas. Metido en fuera de juego. Arriba la teníamos Bando Luna. La banderola. Tal como lo vemos ahí en la pantalla de su teletica. Y Aaron Cruz listo para poner otra vez el movimiento de balón en administración. El nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro. Super perro Love Bites ahora viene con más sabor. Y de nuevo la salida del Zapriza. Desde atrás Jekyll Medina lo toma con tranquilidad también el Zapriza. No se precipitan. Carmelita llega a presionar como usted lo puede observar. Con tres jugadores mantiene la misma línea que ahora mencionaba Felipe. El cuadro Carmelo que pese al marcador no renuncia. Le quedó a Brian Rojas. Le pegó. Y el guardamento a Aaron Cruz tiene que desviar. Botando la pelota al tiro de esquina. Se animaba a Brian. Sí, una desplicencia también de la Saga de Zapriza. Salió jugando como si estuviese en un entrenamiento. Bien por Carmelita que presionó tres cuartos del canche. Y Rojas nuevamente el común denominador de lo que ha sido el segundo tiempo. Este número 26 que entró con ganas. Remató muy bien. Bien Aaron Cruz a un costado. Y ahora Sergio Núñez a cobrar. Tiro de esquina. Movimiento en el área. Está Brian Rojas. Yael López subiendo también a buscar oportunidad. La hizo en doble acción con Yadena y Cortito. Llega Jekyll Medina. Barra y recoge la pelota de buena manera. Ahora la peleaba Gutiérrez. El sobreficio en Bolaños. El balón dividido. Queda suelto para que tome con Juan Pablo Arguedas. Arguedas al frente. Barante Espechea. Tenga a la ronda. Y Cruz que ahora tiene control otra vez. Y va a abrir con Aubrey David. Daniel, un detalle nada más para que vea que aquí ya no solo es el suéter. No solo es la bufanda. No solo es el gorro. En la banca del Zapriza también salieron las cobijas para taparse. Para cubrirse y para calentarse. Porque aquí el frío es bastante. Y les pega de frente, ¿verdad? Por lo menos en gran parte ahí donde está el sector de los banquillos. Acá en el estadio Ricardo Zapriza. Cuando va Golovio. Juan Buzo Golovio sostiene. Entrega pelota para Marvin. Pone velocidad Marvin. Tiene a Golovio que va de vuelta entrando por el área. Por sector derecho. Intenta filtrar ahora el servicio. No la pudo alcanzar. Y recupera Bernal Alfaro para la salida en el equipo de Carmelita. Y ahora Ricardo Blanco. Golovio con Ricardo Blanco otra vez. ¿Qué hace Ricardo? Dos a la marca. Dos lo blefearon. Vamos a ver quién gana la partida. La intentaba el individuo. Ricardo se le quedó trabala la pelota. Recuperó Carmelita con Bernal Alfaro. Y Bernal ahora filtra inteligentemente el movimiento de Brian Rojas. Llega Uri David. Que tranquiliza. Enfría la acción más hacia atrás con Aaron Cruz. Y este inmediatamente dejando con Michael Barrantes. Que se dejó el cafete. Decapitán tras la salida de Torres. Y ahora Golovio. Angulo. Barrantes. Christian Bolaños. Bolaños al movimiento. Dejando para acá y lo arrientan. Arrieta vuelve con Mami en Angulo. Tiene por derecha. Llevando ahora el Zapriza. Va a venir el centro al área. Media altura. Termina rebotando Ryan Urúes. Complementando Bernal Alfaro. Ricardo Blanco iba por ella. Y contactó Gutiérrez. Botó la pelota Jorge Gutiérrez. Carmelita intenta hacer un bloque bajo. Pero cuando la pelota llega. O el balón llega a la zona de presión. No está picante. Está con dos marchas menos el equipo Carmelo. Está jugando al trote. Y así no se puede. Vas cuatro goles abajo. Y cuando el rival te tiene el balón constantemente. Y no sos un poco más intenso a la hora de presionar. Se te hace mucho más cuesta arriba del partido. Y ahora llegaba también la marca. La acción de falta que señala el central de Jorge Gutiérrez. Gutiérrez que ahí lo tenían. Fue el que llegó cometiendo la falta. Inmediatamente cobró el Zapriza. Barrantes para Bolaños. Otra vez con Maiko Barrantes. Barrantes abre. Para Heiner Mora. Va Mora. Llegando al área. Mora intenta pintar en el camino. Aparece recortando. Y desviando ya él López. El balón se pierde por la línea final. Tira una esquina que pertenece a Zapriza. Otra vez Zapriza teniendo la buena posición del balón. Los laterales que se animan. Está jugando a placer el equipo de Zapriza. Se siente, se ve superior. Y está con toda la confianza que también lo marca el resultado. Y ahí se mete en el área para buscar oportunidad. Y hay que el Medina, Bolaños, Aubrey David. Está también Heiner Mora en el área. Y llega Juan Bustos Golovio. Solo dejan atrás a Ricardo Blanco y a Luis José Hernández. Blanco en la marca sobre Brian Rojas. Por aquello. Donde manda el Zapriza metidos en el área. Un poco más atrás está Barrantes también. Fuera del área. Cobraron como Bolaños en doble acción. Y ahora viene el centro. Cerrando con comba. Pelota libre cuando pivoteaba Heiner Mora. Nadie recoge. Termina limpiando. Carmelita. Está bien. Le pegó a Bulbo. Es como la envenenó la pelota. Le pegó de primera intención con el peine interior fuerte. Notable. El número 10 como le entró esa pelota. Una jugada muy planificada, ¿verdad? Porque ya iba Heiner por detrás. Que por cierto, que ahora lo he sentido. Está detrás del arco del guardameta. De Carmelita. Y ahora va llevando Brian Rojas para acá. En el cuadro verdolaga. Brian Rojas a la marca. Aurel David. Interpone su botín. Y bota la pelota. Saque lateral. Cobraron para Bernal Alfaro. 75 minutos de disco corrido. Bernal. Aquí viene caminando Heiner Mora detrás. Viene caminando con la mano en la cara. No sé si estará sangrando Heiner, ¿verdad? En este momento acaban de llamar a Julen Cordero. Bueno, conversábamos de lo de Julen. En este instante va a ser variante en el Zapriza. Y ahora llevando Golovio. Van Zapriza. La tiene Hernández. Hernández. Se le cierra el paso. Dejó para Golovio. Remande por parte de Juan Pusto. 100 guardametas. Chamorro. Aparece en el camino para quedarse con la redonda. Bueno, buena jugada del Zapriza en la ofensiva. Precisión con velocidad. Es una de las mejores fórmulas, ¿verdad? Faltó el remate final. Pero sí, intervinieron 4 o 5 futbolistas del equipo Morado. Para en 4 toques llegar. Recorrer 50 metros prácticamente. Bueno, el remate de Golovio no fue muy esquinado. Pero fue una muy buena jugada colectiva. Claudio está pidiendo cambio Heiner Mora. No puede continuar en el partido. Está sangrando. También ahí lo veíamos en posición horizontal. Ahí en el terreno de juego. Siendo atendido. Y se le veía sangre en su rostro al lateral Heiner Mora del Zapriza. Cuando ahora va Jael López. Intenta gobernar al faro el 1-2. Hernández a la marca. Desplazamiento con el cuerpo de Jael. Sobre Luis José Hernández y Paltar. Sí, habría que ver la entidad. La entidad de la lesión. Sí es algo muy complicado. Porque acá hay una reiteración. Que bien el pergúlo envenenada. Cae justo al rematar, ¿verdad? A ver. Aquí se da la variante en el cuadro Morado. Se va Heiner Mora con el número 6. Ingresa Julen Cordero con el número 31. Y bueno, no me imagino la emoción, ¿verdad? De Víctor Cordero aquí dándole las indicaciones. Diciéndole al máximo hay que jugar al 100. Y lo va a exigir, como debe ser, también como parte del cuerpo de Jael. Ya ingresó Cordero entonces en la última variante del Zapriza. Ya no hay más cambios ni para Carmelos ni para Morados. Esa noche acá en San Juan de Tibá la pelota va afuera. Bueno, recompone Zapriza, ¿verdad? Pasa a jugar Hernández a su posición natural, diríamos nosotros. Como lateral por izquierda. Y el recién ingresado Cordero ya entra con media punta. Auxiliar estar cerca de Arrieta para el ataque. Y ahora Sergio Núñez para el Carmelita. Arguedas. Michael Barrantes quita la pelota. La lleva Barrantes. Tiene a Golovio. Entregando para Juan Bosú, Golovio, que amplía. Cristian Bolaños. La sostiene Cristian al movimiento de Barrantes. Está en el área. Barrantes mete el centro. Balón desviado. Termina limpiando también. Juan Pablo Arguedas. Y sacando el balón del área. Y de nuevo Obley. Medicarlo Blanco. Golovio. Jacob Medina. Medina ahora para Luis José Hernández. La pide y la solicita. Ya contacta de manera oficial en el terreno de juego. Yulen Cordero. El jovencito Cordero. La pelota para él. Va Yulen. Va Yulen. Va a meter el centro. Le tapa cuando cerraba Luis Carlos Payas. Y el balón viaja. Tiro de la esquina para Zapriza. Sí, el cierre fue bueno de Payas. Porque ya el centro iba con destino a Cristian Bolaños. Que cerraba por el otro sector. Buena jugada. Otra vez Jairo. Aguantando muy bien. Pivoteando. Y habilitando a Cordero. Y de esquina va a cobrar ahora el deportivo Zapriza. Vamos a ver qué sucede cuando quiere el quinto el Zapriza. Tiene cuatro en el marcador sobre Carmelita. Cobraron para Bolaños. Se le daba a Cristian Bolaños. El balón había superado ya la última línea. Dice el asistente en el fondo. William Chou. El segundo. El cuarteto arbitral. Y ahora Borue. Ahí estaba la acción de Cristian Bolaños en la reiteración. Y ahora aparece en escena también. Jos Oblate para tocar pelota en Carmelita. Con Bernal al paro. Bernal dejando para Brian Rogas. Esconde Brian. Se da vuelta. Le toca ir a pivotear. Ve a Sergio Núñez. Intenta la apertura para él. No va a llegar Sergio Núñez. El balón escapa. Y aprovechamos también para el dato claro con Cristian Sandoval Pacheco. Bueno Dani. Los deseos del señor Cicia son órdenes. Entonces mi querido Claudio. Le cuento que el último jugador en marcar un póker. O marcar cuatro goles en un partido en el campeonato nacional. Fue Eric Scott. Lo hizo con el cuadro de Limón. En el torneo de verano 2017. En una paliza 7 a 0 de Limón sobre el equipo de Belén. El último jugador del Zapriza en hacerlo. Fue May Loresco. Lo hizo en el estadio nacional frente al equipo de Orión. Y el último jugador del Zapriza en hacerlo. Justo aquí en el estadio de Ricardo Zapriza. Nos tenemos que trasladar hasta 1982. Donde Luis Neco Fernández. Marcó también cuatro goles en un partido. Donde el Zapriza derrotó. Ocho goles por dos. A Ramonense. Así que veremos si estos últimos 10 minutos le dan a Jairo Arrieta. Para irse con un póker esta noche acá del estadio. Ricardo Zapriza en el dato claro. Perfecto Cristian. Conclacido don Claudio. Evacuada la duda grande Cristian. Como siempre el número uno de estadísticas. Que nombre es Neco Fernández. El gran Neco. Un abrazo para él. Saludos para Nequito que estuvo con nosotros en Teletica. También muchos años comentando fútbol acá en Teletica. Luis Neco Fernández. Como compañero de trabajo. Él como asistente. Y yo como futbolista del Cartagena. Calidad de persona Luis Neco Fernández. La pelota con Yael López. López para Sergio Núñez. Ahora el balón otra vez para Yael. Yael que toca balón. Daniel. Sí. Bueno. Lamentablemente. Porque de verdad que después de tanto tiempo esperando la oportunidad de ser titular. Keiner Mora. Me parece que lo van a trasladar. Porque lleva una fractura al parecer en su nariz. Miren cuando va a avanzar prisa con Marvin Angulo a la contra. Dejando para Jairo Arieta. Arriendo otra vez con Marvin. Llegó Angulo. Intentaba sacar la marca para impactar. Le quedó Barrantes. Busca colocar la Barrantes. Y el balón termina abandonando. Bueno para la calidad de Barrantes. La pierna no tenía recorrido para poder rematar. Creo que la jugada pedía hacia el costado. Verdad que era Golovio que estaba ya pasando por detrás. Michael Barrantes opta por rematar. Y no tiene demasiado recorrido en la zurda. Para poder darle la curva por encima del portero. Mariano. De atrás el guardameta Kevin Chamorro para la salida. El equipo Carmelita. Con Brian Orue. Orue para Bernal. Otra vez Bernal sostiene. Vuelve con Brian Orue. Y Orue le busca dar cambio al balón para Carlos Montenegro. Llega ya él. Ninguno de los dos pudo contactar. La pelota que se escapa. Saque lateral. Luis José Hernández para el Zapriza. Cobrando. Ahora con Yulen. Yulen Cordero. Es una lástima verdad lo de Jainer Mora. La jugada es un poco rara. Porque el cabecera creo que impacta con el rostro. Con la pelota. No sé cómo fue que se lesiona. Con su apreciar qué fue lo que sucedió cuando la tiene Bolaños en el aire. Intenta meter Bolaños. Llega Gutiérrez a la marca. También complementa a la marca Joshua Ulate. Fue el último en tocarla. Ulate. Cobró Bolaños con Ricardo Blanco. El saque lateral. La tiene Ricardo. Ahora con Hernández. Hernández se equivoca. Regala con Jorge Gutiérrez. Este con Ulate. Joshua para Bernal Alfaro. Vuelve con Jorge Gutiérrez. Otra vez con Joshua. Presión de Michael. Control de Bernal Alfaro. Dos a la marca. Con falta. Desplazan al jugador. Volante del equipo Carmelita. Que hay que decirlo. Este Bernal Alfaro tiene mucho de lo que controla el balón. El cuadro Carmelita pasa en los pies del número 10. Sí. Bueno es un volante retrasado. Es un doble 5. Que pide mucho el balón. Pero a Carmelita le falta romper hacia adelante. Los volantes tienen que un poco transgredir la zona defensiva de esa pista. Solamente con Rojas. Que acá lo vemos contra dos centrales constantemente. Lo que juega detrás de Rojas tiene que romper más. E intentar liderar la defensa de esa pista. Llega el servicio para Arrieta. Llegó Arrieta. Está en el área. Vamos a ver qué hace Arrieta en solitario. En uno contra uno. Arrieta tocó. Bien diagonal la intención de Arrieta. Estaba solo. Habían dos en la marca. Arrieta tenía a Montenegro que le presionaba. Y venía cerrando también su compañero. Al final no termina en nada la acción. Sí. También el cansancio fue a su papel. ¿Verdad? Arrieta no pensó bien a la hora de engancharse. Quedó sin recursos. Buscó el segundo palo. Pero no lo hizo de buena manera. Ahora Yulen Cordero llevando para el San Prisa. Cordero. Michael Barrantes. Martínez Barrantes. Cucharea para Yulen. Que se mete al área. Se inserta por ahí recortando a Yael. Antecipaba a Yael López. Y ahora Sergio Núñez. Para el manejo del cuadro verdolaca. Son 84 minutos de tiempo corrido. Es decir, estamos en 39. En la etapa complementaria. Cuando filtraron para Ryan Rojas. En solitario. Frente a Yael Medina. Aplica el freno. Toca atrás Ryan Rojas. Llegó Bernal Alfaro. Y va a rematar. Lo desplaza. Penal. Penal. Señala Ken Ribejarano. En la acción. Sobre Bernal Alfaro. De Michael Barrantes. El capitán de esa prisa que llegaba. Y se abre la oportunidad para Carmelita. Por lo menos debe escondar. La acción dentro del área entonces. Que marca el señor Ken Ribejarano. Ni un reclamo, Daniel. Yo creo que es clarísimo. Si llega tarde Michael. Y por detrás se inviste. Es decir, no es hombro con hombro. Si no es el hombro de Barrantes. Sobre la espalda del rival. Sobre el costado. Sobre el dorsal. Y es clara la inflación. En mi opinión. Es un penal muy bien sancionado por Bejarano. Y va a correr. Ryan Rojas. Cuando vamos a llegar a 40 minutos. Ya en la recta final. Frente al guardaneta. A las puertas. Carmelita. Silbato que suena. Llegó el remate. Gol. Gol. De Carmelita. Gol. Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes. Porque cayó el gol. Bien cobrado por Ryan Rojas. Sin discusión. Categoría y al fondo. Para el 4 por 1 del marcador. Claudio Fabiatsicia. Aquí en Teletica Deportes. Bueno Rojas con personalidad. Remató bien para el 4 por 1. Atención. Y ahora va esa prisa. Viene el centro. Y atapó. La atapaba. Chaborno ya estaba arriba. La bandera. Y buscaba ahí el 4. El póker. El jugador. Ahí va bien a Claudio. Sí. Nos da respiros el partido. Decíamos del penal. Bien ejecutado por Rojas. Un punto alto en el segundo tiempo de Carmelita. 4 por 1. Maquilla el resultado. El equipo visitante. El equipo carmero. Y después de contraataques. Ya enseguida. La tuvo Arrieta en posición adelantada. Pero muy bien chamorro. Hay que decirlo. A Chico. Muy bien. Una gran tapada al portero. Aunque ya estaba invalidada la jugada. Cristian Sandoval. Gol 125 que la nota el equipo de Carmelita. Al deportivo Zapriza en toda la historia. Y el descuento de Brian Rojas. Que ya llega a 12 goles en el fútbol de la primera división para este buen jugador. Que desde el punto de penal marca este descuento con su gol número 12 en el fútbol de la primera división. Y ahora Obretey buscando la salida para el deportivo Zapriza. Cuando ya estamos en el epílogo. En el cierre ya del compromiso. Zapriza está ganando 4 goles por 0 frente al cuadro de Carmelita. 4 a 1 perdón. Frente a Carmelita. Este que tiene la pelota. Brian Rojas. El que descontó desde el punto de penal. Y lo hizo de manera categórica. Cobró muy bien. Brian. Ahora pasa entre dos jugadores. Busca la conexión. No se produce. Recoge ahora Marvin Angulo. Pone a correr a Bolaños. Que tiene a Rieta por la derecha. Bolaños se le entrega a Jairo. Jairo va. Julen cierra. También Bolaños. Animaba a buscar el globito arriba. Jairo abierta. Me parece que se precipita. Pudo haber cerrado. Venía Julen. Y también Cristian Bolaños movimientos en el área. Sí. Todo lo bueno de Bolaños que controla. Rompe ese adelante con balón dominado. Todo lo bueno que hizo Bolaños. Abrió para Rieta. Después a Rieta con un centro muy malo realmente. Dio por tierra una jugada que tenía. Y prometía mucho más. Estaba para crecer la acción ahí del movimiento de Cristian Bolaños con Rieta. Y ahora es Carlos Montenegro. El capitán de Carmelita en la salida. Cuando estamos ya muy cerca del final. Cuarenta y tres minutos del complemento. Bernal Alfaro. Balón para Montenegro. Carlos. Montenegro ahora respaldando con Joel López. López en cortito dejando para Sergio Núñez. Presión de Yule. Bernal Alfaro. Juan Pablo. Brian Rojas. Se quita la marca de Jake en Medina. Toca ahora para Jair López. Bueno, otra vez con Brian Rojas. Rojas se anima. Sigue Brian. Acompaña con Brian Orue que va subiendo. La tiene Brian Orue. Vean cómo se cierra el San Prisa. Y ahora se dispara. La pelota termina tomando altura. Saque de puerta. Bueno, se animó el faro. Remató. Con buen tino creo yo. Se fue desviado. Un carmelista que intenta terminar el partido de manera más decorosa. Con ese descuento e insinuando un poco más. Un partido que ya todos sabemos que está liquidado en favor del equipo de San Prisa. Cuando ya llegamos a los 44 minutos. Mando que vaya a agregar. Dejará mi compañía. Ahora saca Aaron Cruz. Por ella Bolaños. La termina ganando Joshua Blatt. Otra vez Joshua. No pudo entregar Gutiérrez. Movimiento ahora de Golovio. Que va para el San Prisa. En control Golovio. Encuentra el espacio para dejar. Ahora con Marvin. Este para Junen. Cordero. En el área se acomodó. Le pegó el desvío de la pelota de Montenegro. Y va Michael Barrantes. Otra vez para recapturar. Recuperando para Luis José Hernández. El equipo diva señó. Barrantes. Obre David. David ahora. Metía en culo la pelota. La dejó libre para que Gutiérrez recoge. Y entregue también ahí con su compañero. El guardameta Chaporro. Y el árbitro central. El señor Henry Bejarano. Determina el final del partido. Victoria. Del Deportivo Zaprisa. Cuatro goles por uno sobre Carrilita. Acá en San Juan de Tibás. En la gravilla. Felipe Castro Algueras. Aquí en Teretica Deportes. Gracias Daniel. Aquí vamos a esperar los futbolistas del cuadro morado. Tanto a Cristian Bolaños. Como a la gran figura de la noche. ¿Verdad? Que es Jairo Arrieta. Que ha llegado a los 100 goles. Ahí trae el balón también Jairo. Como es característico. Después de hacer este tipo de acciones. Como la que ha logrado Jairo Arrieta hoy. Entrando a un club realmente predilecto. En este juego. Ante el conjunto de Carmelita. Vamos a la espera aquí nada más. Bueno vamos a movernos para acá. Porque si no. Va a ser difícil que vengan hasta este sector. Entonces movámonos para acá. Para conversar con el futbolista número 28. Del cuadro morado. Jairo. Permítame por acá. Jairo Arrieta. Bueno Jairo. Primero cuénteme. Esa camisa estaba ahí lista. Pero no estaba pasando. Usted tampoco. Su mejor momento. Sin embargo. Había confianza. ¿Ustedes sentían que podían llegar hoy a los 100 goles? Buenas noches. Primero que nada. Quiero agradecerle a Dios. Porque él es el que me tiene acá. Toda la honra y gloria es para él. Yo creo que he pasado momentos difíciles. Pero hoy es un día importante para mí. Para mi familia. Es un recuerdo de saber de que hace ya casi 15, 16 años empecé en esto. En primera edición. Me tocó hacer el primer gol contra Carmelita. A hoy Álvarez. Y hoy me toca hacer los 100 goles contra Carmelita. Entonces se me vienen muchos recuerdos. Agradecerle a toda la gente que de una u otra manera me apoyaron. Confiaron en mí. Desde la Liga de Menores a Lian Guanacaste. En Brujas. A los italianos. Que en ese momento me apoyaron mucho. Cuando llegué a Zaprisa. La primera etapa. Agradecerle mucho a esa gente que me tomó en cuenta. A Heredia. Muy agradecido con esa institución también. Y a todos los equipos que he estado. La verdad que hoy me... O sea. Si puedo, no puedo nombrarlo a todos. Pero quiero agradecerle a todas esa gente. A ese cuerpo técnico que me ha apoyado. Que confió en mí. Que me trajo de vuelta nuevamente. A esa institución que amo mucho. Que quiero mucho. Que había pasado momentos difíciles. Claro. Pero yo siempre creo en mí. Creo en mí. Lo dije. Se lo dije a usted, Felipe. El fin de semana pasado. Que siempre creía en lo que yo puedo hacer. Uno como delantero siempre se viene en momentos duros. Momentos difíciles. Pero hoy Dios me premia. Con esos tres goles. Llegando a los cien. Una cifra histórica que no cualquiera. Yo creo que después de haberme ido cinco años para el extranjero. Volví. He tenido buenos momentos. En momentos malos. Pero así es el fútbol. Así es la vida. Y en especial agradecerle a mi esposa. Que la amo mucho. Ella es la razón de ser. De luchar todos los días. Mis hijos. Mis padres que están allá en Guanacaste. Es para ellos. Y a mis suegros también. Yo creo que ellos son unos padres también para mí. Creo que siempre me han apoyado. Mis compañeros hoy. Yo creo que siempre han confiado en mí. Hoy confiaron mucho en mí. Plenamente. Y yo creo que muy agradecido con Dios. Y muy agradecido con toda esa gente. Que de una u otra manera me apoya. Yo creo que algunos. O son pocos los que en algún momento no me han apoyado. Pero yo creo que la mayoría. Y ahí está ese regalo para mi familia. Para ese cuerpo técnico. Para mis compañeros. Para esa afición. Que yo sigo creyendo en lo que yo. En lo que yo tengo. En lo que yo puedo dar. Y yo sé que viene un año importante para mí. Muchas felicidades. Y muy bien merecido para Javier Aureta. Aquí está rápidamente Cristian Molaño. Bueno Cristian. Una victoria crucial. Determinante. Los pone al frente de la tabla de posiciones. En pleno arranque de torneo. Pues sí. Buenas noches. Era la idea. Más que los resultados de ayer. Los favorecieron. Tenemos que aprovechar. Así que contentos por el trabajo de todo el grupo. Fin de semana. Otro juego en casa. Previo a ir a Heredia también. Que es una cancha difícil. Así que será un partido de terminar. Sí. Sí. Tenemos que. Tenemos que ganar acá en casa de nuevo. Agradecerle a la afición. Que se esté presente. Y obviamente que. Ya lo que viene. Pues vamos a ponerle cabeza cuando esté en su momento. Cristian. De nuevo lo vemos en gran momento. Corriendo muchísimo. Muy inteligente. La selección nacional. La lista mañana. Todo eso pasa por la cabeza de Cristian Jornado. La jornada. Sinceramente. Ya yo en el fútbol hice lo que tenía que hacer. Ya todo lo que venga es ganancia para mí. Obviamente. No quise cerrar el tema de la selección. Por un tema que hablé con los compañeros. De sentimiento. Obviamente. El profesor está ahí. Y quería ver que era lo que él pensaba. Es un jugador que cuando me llama me intento dar lo mejor. Y si no pues apoyo como un tico más. Así que bueno. Si no estoy mañana. Pues este. Les voy a vaciar muchísima suerte. Y bajo ya como un tico más. Gracias Cristian. Mucho gusto. Muy amable. A Cristian Bolaño. Volante del Deportivo Zapriza. Así que con estas reacciones. Cristian voy a ir con usted al estudio principal. Para el resumen de los segundos. 45 minutos. Victoria Morada sobre Carmelita. Gracias Felipe. Muy amable. Gran victoria del Deportivo Zapriza. Por marcador. De cuatro goles por uno. Este triunfo del Deportivo Zapriza. Ante la asociación deportiva Carmelita. Y de inmediato repasamos lo que nos dejó. Esta victoria del cuadro Morada. Pura nanotecnología autolavable. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Presenta el resumen del segundo tiempo. Aquí repasamos el primer gol del partido de Marvin Angulo. El gol olímpico que se marca esta noche. Luego el 2 por 0. La ubicación de Cristian Bolaño. La mala aparición del guardameta Chamorro. Y el 2 por 0. El 3 por 0 del mismo Jairo Arrieta. Aquí muy bien engancha hacia adentro. Y luego su remate. Y posteriormente los segundos 45 minutos. Con un Zapriza que vivió más de la renta. De los intereses. De lo que han vencido los primeros 45 minutos. Pero con un Cristian Bolaños que ya lo decía Felipe anteriormente. Ha retomado su gran nivel. Es el Bolaños que hemos siempre conocido. Y aquí Jairo Arrieta. Que sí. Que llevaba la camisa 100. Que se llenó de confianza. Y marcaba así el triplete. El hat-trick. Como dicen los europeos. Para este 3 por 0. O el tercer gol de Jairo Arrieta. El 4 por 0. En el marcador del Deportivo Zapriza. Y posteriormente ya después de esta nueva habilitación que estamos observando acá de Cristian Bolaños. La forma en que Jairo resuelve esta acción dentro del área. Y va a venir la pequeña respuesta que tuvo el equipo del Carmelita. No sin antes tener un par de posibilidades más. El Deportivo Zapriza de poder marcar un cuarto gol. Aquí primero con Jairo Arrieta. En la acción con Juan Bustos Golovio. Y esta jugada que estaba muy cerca para el equipo del Deportivo Zapriza. Reaccionaba Carmelita. Algunas apariciones. Principalmente ya con el ingreso de Brian Rojas en esos segundos 45 minutos. Y luego que se iba a dar la acción del penal. Que parece absolutamente innegable en el área. No hay reclamos. El partido estaba resuelto. Pero creo que ha sido muy evidente la acción del penal. Que ya más adelante va a comentar Ramón. Y Brian Rojas desde el punto del penal. Con muy buena ejecución. Pierna derecha. Coloca el 4 por 1. Maquilla un poco la derrota del equipo de Carmelita. Sin embargo también genera alerta para el cuadro verdolada. Que suma 8 partidos sin ganar. Y que además en este momento está en la parte baja de la clasificación de este arranque del torneo. Victoria del Zapriza 4 iguales por 1. Blanco máxima arma. Nanotecnología que no destine. Sus colores resisten el sol. Por eso dura más que todas las demás. Presentó el resumen del segundo tiempo. ¿Y qué número nos dejaron estos 90 minutos de Zapriza frente al cuadro de Carmelita? Lo repasamos. Hoy presenta las estadísticas del segundo tiempo. Aquí nos pasamos lo que nos ha dejado este compromiso. La victoria inapelable del Deportivo Zapriza. 4 goles por 1 ante la Asociación Deportiva Carmelita. El triplete de Jairo Arrieta. El gol de Marvin Angulo. El descuento de Brian Rojas. Y la posesión de pelota que no varió mucho. Fue muy superior al Deportivo Zapriza. 65% contra un 35% del equipo del Carmelita. Casi que mantuvo la tendencia de doblar en posicionamiento de pelota. El Zapriza al equipo de Carmelita. 10 intentos a marco del cuadro morado. De ellos 7 fueron a portería. Mientras que Carmelita de 8 intentos 3 fueron a la portería del guardameta Aarón Cruz. En total 20 faltas. 11 del Zapriza. 9 de Carmelita. No fuimos en blanco con las tarjetas. Ni rojas y amarillas. Zapriza tenía 22 años y 5 meses. De no vencer 4 a 1 a Carmelita como local. Y esta es la décima cuarta derrota consecutiva de Carmelita. Ante el Deportivo Zapriza jugando como visitante. Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. Por lo menos por los números de Ramón Luis Méndez. Pareciera que fue un partido bastante tranquilo para el referee Henry Vidalano. Si creo que hoy no voy a dormir vivo. No tengo nada que criticarle Henry. Nada. Nada. No, dichosamente. A mí me alegría mucho cuando los árbitros sacan un partido que no voy a decir que fue fácil. Ni nada de eso. Arbitraje es arbitraje. Pero definitivamente fue muy buen trabajo el del cuarteto arbitral. Encabezado por Henry Vidalano. Mucha lluvia o mucho sol. Pero solo Coltex. Puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Copsur. Muy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Y es que aunque parezca mentira, esta fue la jugada más brusca. Entre Heiner y Medina. Donde los compañeros se golpean. Y bastante fuerte. Porque me parece que Heiner no pudo seguir en el juego. Aquí no hay absolutamente nada que hacer. No existe mala intención. No existe nada, nada. Pero sí, la lesión del jugador. Partido sumamente tranquilo. Henry intervino cuando tuvo que hacerlo. Como en este caso, Crisio, que se lo comentaba. Hay cosas que son de hecho. Penal clarísimo. No cabe la menor duda. No nada para tarjeta ni nada. Qué bien que podamos decir que hay arbitrajes que se enmarcan con muy buena nota. Como el que de esta noche entre Zapriza y el Carmelita. Dirigido por Henry Bejarat. Con Sur, voy a lo seguro. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Goltex Antiongos. Ahora en oferta presentó el análisis arbitral. Y aplicados a la tecnología de Teletica Deportes, destacamos los cuatro goles del Deportivo Zapriza. El primero con este gol olímpico, 69 kilómetros por hora. El remate de Marvin Angulo que se va al fondo de la portería. Ojo con esta acción. Barrantes es el que la inicia para Cristian Bolaños. Luego el servicio de Bolaños y la ubicación de Jairo Arrieta que venía desde atrás siguiendo la jugada. Nunca la dio por perdida, que es la gran virtud que tiene el futbolista Jairo Arrieta. Y esta acción igual, muy similar. ¿Quién es el que recupera la pelota? Jairo Arrieta. Gran partido hoy. Arrieta habilita a Michael Barrantes. Barrantes con una enorme visión que lo caracteriza en el partido. Filtra este pase en medio de la línea defensiva del equipo de Carmelita. Y luego Jairo Arrieta que hace su trabajo. Recibe el balón, engancha y vence la portería de Kevin Chamorro. Y el cuarto gol es Cristian Bolaños por la banda. Aquí observamos que tiene tres opciones. Al final busca con Jairo Arrieta que es el que resuelve para marcar el cuarto gol del Deportivo Zaprisa. De una noche que creo que será memorable, justa para un jugador como Jairo Arrieta. Y de una vez con los detalles de lo que ha sido esta jornada del fútbol de la primera división. Y ahora sí, dos fechas de manera completa. El empate 0 por 0 de San Carlos contra Guadalupe. Eso fue el martes por la noche. Ayer Limón venció dos goles por uno al Santos de Guápiles. Empate de Cartaginés contra Pérez Heredón, uno por uno. La victoria de Grecia sobre el Herediano, tres por dos. La Liga Deportiva La Jorense que empató contra la Universidad de Costa Rica, tres tres. Y Zaprisa que golea esta noche a Carmelita, cuatro goles por uno. Con este panorama que nos ha dejado la tabla de posiciones. En este momento tenemos a la UCR, a Zaprisa, a la Liga, a Limón, a Pérez Heredón y al Cartaginés con cuatro puntos. Nótese que la única diferencia es el gol promedio, más tres de la U, más tres del Zaprisa, más dos de la Liga, más uno de Limón, Pérez Heredón y el Cartaginés. O sea, arranca muy parejo el Campeonato Nacional. Esto dentro de los primeros seis de la clasificación. Ya la segunda parte de la tabla nos presenta Grecia, que está prácticamente a la par de estos equipos, con tres puntos. San Carlos con dos, con uno el Herediano y con uno el cuadro de Guadalupe. Cierran Santos de Guápiles y Carmelita, que de momento tienen cero puntos en estos dos primeros partidos del campeonato. Y ya tenemos tabla de goleadores. Nótese cómo han despertado los goleadores del torneo. Roger Rojas, el catracho de la Liga Deportiva La Jorense con cuatro goles. Jairo Arrieta con su triplete de hoy, con tres. Marcel Hernández, Johnny Woodley y Jogan Condega, uno del Cartaginés, los últimos dos de la Universidad de Costa Rica, con dos goles. Así que han despertado bastante bien los goleadores. Y la próxima fecha, igual estaremos con múltiples horarios este fin de semana. Iniciando el sábado a las 7.30 de la noche, cuando la Liga Deportiva La Jorense recibe a San Carlos en el estadio Alejandro Morena Soto. El domingo a las 1.30 de la tarde, en partido que tendremos acá en Teletica, el municipal Pérez Celedón recibe a Grecia. A las 3 de la tarde, Universidad de Costa Rica contra Cartaginés en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Limón FC recibe a Lerediano a las 3.05, a las 3.55 Zapriza, en frente a la Guadalupe, acá en transmisión de Teletica Deportes y Teletica Radio. Y se cierra la jornada el Santo de Guapiles contra Carmerita el próximo domingo a las 5 de la tarde, en el campeonato de fútbol de la Primera División. Los estamos retirando, muchísimas gracias don Ramón Luis Méndez, gracias también a los compañeros que han estado en esta transmisión de Teletica Deportes. Los esperamos con mucha más información el fin de semana que tendremos cargada de actividad deportiva a nivel nacional e internacional. Que la pasen bien, feliz noche.